Un alma de quinta dimensión Al principio Y la gente me lo dice y me lo cuestiono Yo ya hice todo lo que dijiste Pues si ayudó Pero así como que Pues ayudó Alejandro A ver, conmigo no tengas buenos modales Pero, ¿qué pasó? Pues todavía no se terminan yendo Muy bien, es el paso dos Porque yo lo que hablo Le sirve al 80% de personas Que me escuchan, así general Hay un 20% de casos particulares Y un 5% de casos muy únicos Yo lo sé Si un ser de luz no va a ser Que codependas de él ¿Él va a venir a limpiar tu camino? Aunque se lo pidas Pues sí Porque tú, lo primero que tiene un ser de luz Es que tú no codependas de él Pero aparte, espérame Es que tú tienes más Tienes un mayor campo áurico Por estar viviendo arriba del planeta aquellos Y no lo crees ¿Sabes cuántas veces nos han engañado la espiritualidad? Que no estamos listos O sea, si la religión te quita tu paz en 8 meses Según los expertos en religiones La espiritualidad te lo logra quitar en 2 semanas Es increíble la velocidad Ahí está un engaño tremendo Entonces ahora has entendido Por qué les digo que aquí se hace lo que tú dices Pues si no, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo? Pues yo me hubiera suicidado Ya no por lo que viví antes Sino por qué Porque soy consciente de otras civilizaciones Con orden, orden, hermoso Todo es una, toda es una dimensión de gozo Pues ya me hubiera suicidado Sí, no te querías quedar ¿Y qué crees? ¿Quién crees tú que es el primero que quiere regresarse? De verdad soy el primero Porque estoy como humano Mientras yo esté como humano No me interesa estar en otro lado Aquí desean estar en otro lado Cuando están allá No hay un momento En que no extrañen estar parados aquí No, no, no A ver, el dolor El dolor es porque tienes aquí un chichimoco pegado Que te está haciendo sentir feo Un chichimoco yo de un ser espiritual negativo Yo como que llegó la ola Tenía que volver No quería volver Porque, bueno, ahorita lo vemos Pero a ver, ya entendiste por qué Miguel, ¿no te va a venir a limpiar nada? ¿Tienes automóvil? ¿Quién lo ensucia? ¿Miguel o tú? Es como decirle a mí que iban a lavarme el carro Si no te contestan como humanos Porque gracias a Dios no son humanos Pero te deben de contestar Límpialo tú, no es mío Bueno, ahí es donde nos tiras todo lo que uno cree Uno tiene asistencia a quienes sacan Que es como humano Sirve para que te motives Como en el fútbol americano y en el rugby Motívate de lo que quieras antes de entrar al juego Hace 44 que lo practico No, no, no Tú haz lo que tú quieras Siempre y cuando te hagas recordar esto Tú motívate como puedas Te lo dije Así como en el fútbol americano y en el rugby Yo te diría que está mal No Porque conozco gente muy bien Gente que reza y que es consciente de lo que yo hablo Y reza en el Padre nuestro Y aleja No, tú por mí puedes rezar lo que tú quieras O sea, los arcángeles y los arcángeles Nuestro ángel y el agua ¿Está bien? No, porque es lo que... Tú di lo que tú quieras para motivarte Ahí está el resumen A ellos no les importa Porque tú eres uno de ellos Hagas lo que hagas Eres uno de ellos Igualita Nada más que traes un carro Que todo le duele, ¿verdad? Saca un mazul Saca todo ¿Están qué? Para recordar lo que somos nosotros Es una de sus funciones Cuando tú se los preguntas Pero tú se los llevas En tu caso se los llevas preguntando a tu vida Toda tu vida ¿De dónde vengo? ¿Y qué fargas hago aquí? ¿Y por qué me gusta esto? ¿Y por qué me gusta el otro? Y traes una plática contigo mismo Todos nosotros hablamos solos Nada más que nos da pena Y lo hacemos en privado ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de esta comunicación Y hay una parte humana Que necesita desahogarse Por eso los ángeles Son grandes paños de lágrimas Y de groserías Y el ángel nada más así ¡Pendejo ahí salvo! ¿Y por qué lloras? ¿Qué te asciende? No, si entienden que llores Pero te ven como ¡Ay, eres deshumana! Y yo, pues sí, cabrón ¿Por qué me está doliendo? ¡Ay, eres deshumana! Pero ahí voy Para responderte No se me olvida Nada más que si yo te lo digo rápido No entienden muchos ¿Ya entendiste lo que eres? Ya entendiste que aquí tú lo haces Ya entendiste que nadie te viene a dar El favor de irse Es lo que te falta Porque estabas metida hasta las pestañas Y obviamente se te queda lo psicológico de decir Sí, 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 pero no Pesadillas ¿Y quién las invitó? Niña chiquita Te dije ayer Contesta como niña chiquita ¿Tú crees que yo no oigo? ¡Claro! ¿Y qué crees que les digo? ¿Y qué te importa? Bueno, bueno Es que sabes que vas a venir a Argentina Sí, güey Y no es tu país Y los países no existen Es el planeta ¿Y qué crees? Pues el planeta me invitó a encarnar Aquí te fregas Contesta como niña chiquita ¿Ok? Ahí vamos Ya entendiste que no nos hacen el favor Entonces viene una de las cosas más fuertes Que he tenido que decir públicamente El ser contactado, canalizador, angelólogo ¡Uh, uh, 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 uh! No sirve de nada Fíjate, todo un contactado que tiene que decirles Todo un currículum vital Les dice que no sirve de nada Porque yo tengo que entender que yo soy esto Este proceso de ahorita Y aquí es donde está la gente Que da conmigo El fanático del OVNI no da conmigo Se aburre El que le encanta platicar de cosas nefastas De profecías y de Se aburre Pues no le doy plática ¿Quién da conmigo? Porque me lo preguntaron también en Estados Unidos No nada más ¿Cómo evolucionó tu contacto? ¿Qué tipo de personas son las que dan contigo? Personas que están viviendo directamente la experiencia Que necesitan respuestas directas sobre este tema Este tema, este tema Personas que están en esta búsqueda Pero desde un punto de vista de información general Porque quieren informarse nada más Pero por regla general son personas Almas Muy parecidas a mí Solo que no se acuerdan que son Igual que yo Entonces Aquí viene lo fuerte ¿Y en qué momento estoy yo preparada para limpiar mi camino? Energéticamente Desde que naciste Psicológicamente Cuando te lo creas Pero para limpiar tu camino de humanos No te va a ayudar ningún ángel Lo primero No te va a ayudar tus decretos El que se la vive decretando Se la va a pasar esperando Aquí tienes que hacer con tus manitas Y con tu inteligencia Por eso le respondieron A él que para ser feliz Tiene que hacer lo que le guste Y eso muchas veces incluye la pareja ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Ahora ¿Para qué tenemos el ángel? Cuando a ti te la aplicaron Allá arriba Como a mí también Porque todos nosotros Estamos en nuestra realidad Tan hermosa Característica de quinta dimensión Eterna dimensión de gozo El orgasmo más bonito Y la eyaculación más preciosa Que haya tenido alguien No es ni el 10 o el 20% De lo que se siente aquí En todo momento En todo el cuerpo ¡Wow! Ya de entrada De aquí somos ¿No? Cuando Cuando andabas allá en la fiesta Y el planeta te invitó a encarnar Y tú dices Sí, sí, sí Ahí voy Tengo el viaje todo pagado De las reencarnaciones Con dualidad interna Con apnes integrada Y tú en la fiesta ¿Dónde firmo? Yo bajo ¿Qué hay que hacer? No me importa Si Jesús aguanta Aguanto yo ¿No? Tú escoges a un ángel Y ese ángel te escoge a ti ¿Por qué razón? Porque tú eres esto En automático Con tanta capacidad De sentir la vida Eres un estuche De monerías Quiere decir Que te vas a mover En dimensiones Que tú ni sabes Como pez en el agua En la inconsciencia Olvídalo Acto de suicidio Lo que sí sucede Es que cuando Una de sus funciones Es cuando tú duermes ¿Quién crees tú Que sabe Qué frecuencia Necesitas intercambiar Con qué realidad? Tu ángel Que si son pesadillas Ahorita lo aclaramos Entonces tú ángel Agarra y dice ¿Dónde tiene que ir Mi chiquito? Ay, tiene que ir Esta realidad Donde la dualidad Es pura negativa Y espiritual Pero lo primero que sabes Que no te pasa nada Por el aura que tienes Y te agarra y te dice Vándose mi chiquito Ándale, vámonos para acá Y tú llegas a una realidad Toda fea Y en esas realidades Todas feas No te pasa nada No te pasa nada ¿Te pasó algo? No No, no Es que no te pasó nada Y cuando estás En una realidad fea Que llega el domador El soldado El rudo Todos estos seres Que luego ves Pues resulta ser Que cuando se acercan A tu aura Se deshacen Y tú ni cuenta Te diste Porque tú nada más Vas caminando Como de aquí a la esquina ¿Verdad? Es una de las funciones Del ángel La otra ¿Y cuando te despiertas? Cuando tú te despiertas Lo que pasa es que Tú andas en muchos lados Pero ahorita Te aclaro tu experiencia Personal Que así te lo aclaro Betita, eh Otra de las funciones Del ángel Es que Oye Pues es cuando me despierto Y como que Ah, caray Entonces Si yo hago alta magia Manejo energía Transmoto Bajo Mando luz Recibo luz La canalizo Hago un anclaje Todos lo hemos oído ¿Verdad? Y entonces Del anclaje Lo ponemos aquí Para que llegue A toda Argentina Y entonces Todos los hermanos Argentinos Despierten Y entren Y entren en esta Conciencia Y el ángel Dice Ah, cabrón O sea, vas a modificar Toda esta realidad En base a tu creencia Lo que tú estás sintiendo Ahorita Pues no Entonces el ángel Lo único que hace es Modifica Tu manejo energético Para que no sea tan brusco El darte cuenta Que no sirve Ay, lo captamos o no Se dice que tú puedes crear Con tus pensamientos ¿Verdad? Yo lo veo Yo lo tengo Aquí no Tenemos el peso De la atmósfera El peso de la gravedad Que finalmente Es una velocidad En átomos Protones Y neutrones ¿Verdad? La misma naturaleza Nos limita a crear Con nuestros pensamientos Es otra cosa Que hace el ángel Porque entonces Como no podemos Modificar esta realidad Pensando una diferente ¿Qué hace el ángel? ¿Quién de aquí Quiere conocer el sol? ¿Cómo se imaginan Que hace el sol? Ya me vieron Que dije ese chisme ¿Verdad? Muy luminoso Dime, ok Ya parada en el sol ¿Cómo se lo imaginan? No, imagínatelo bien Imagínanselo ¿Ya se lo imaginaron? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Facundo ¿Cómo te imaginas el sol? Gran Gran, o sea, sí ¿Pero cómo te lo imaginas Ya que estás parado En su superficie? Ah Dímelo a lo loco ¿Cómo te lo imaginas? No, no sé ¿Cómo? Pues no Pero por ahí vas ¿Pero cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo sería tu cuerpo? ¿Cómo estaría caminando ahí? Muy bien Blanco Muy bien Blanco Brilloso Así si esto te Si esto te Imagínate estar parado ahí Con la cantidad de luz Que rebota por todos lados ¿Verdad? Cuando yo andaba caminando ahí ¿Cómo me sentía? Yo, Alejandro ¿Cómo me sentía? Muy bien Por hambre, no sé No, ¿cómo? No, ya sé que no sabes Dije ¿Cómo te imaginarías me sentía? Feliz Exacto Muy bien ¿Y de qué estaba feliz? En tu imaginación, Alejandro ¿De qué estaba feliz? ¿Qué estaba viendo? Y, no sé Era una Era una Un paisaje Sí ¿Cómo era ese paisaje? En tu imaginación Había agua Sí, sí había agua Rarito Pero había un poquito Era transparente Que yo no sé Ni qué freos Hacía el agua ahí Muy bien Facundo Te has fijado Que no estás oyendo voces En este momento Te estás fijando Que en este segundo Que llamé tu atención Que no te esperabas Que te quiera nombrar A tu voz No estás oyendo voces Se llama Claro mi canal Y no permito Que nada me hable Y como yo te transporté Al sol Que tu ángel Es el que dice ¿Quieres conocer el sol? Con mucho gusto Y tú ni sabes Que todos están imaginando El sol a su forma Eso hace el ángel Para eso sirve Y sirve muy bien Pero ¿Qué le dices A la mente? Que le metiste La información Que no era cierto Eso no es cierto Entonces se vuelve Una discusión Entre tu parte sentimental O de evidencia Y tu parte lógica Y llega la lógica Y te dice Oye, si lo estoy viendo No te está hablando Ninguna voz Te puse un truquito Para que vieras Que ninguna voz Se está hablando ahorita Si estás nervioso Porque te estoy cuestionando ¿Crees que te estoy presionando? Te estoy haciendo Que no pienses Y no escuchas voces Ahí está tu primera respuesta Tú no ibas por el sol Y los que fregados Son las voces Son metiches Que te hablan Y no sabías Y cuando tú aclaras Que quieres escuchar Porque al momento Que yo te dije Que se siente el sol Tú estás contactando Con los solares Porque ahí viven Extraterrestres De quinta dimensión Y se les dice solares No sé quién es Puse un obra Pero se oye bonito Entonces yo estaba Más emocionado De que no me estuviera quemando Por eso dijiste Mucha luz Pero si percibes A los solares ¿De qué tamaño son? Aquí Sé que no lo sabes En tu imaginación Sí ¿De qué tamaño son? No, chiquitos Ah, bueno Son infantes Normalmente Es su tamaño Promedio Tez de la piel El color de piel Así rápido Porque rebota Pero no es tan rosas Es como tez blanca Muy bien Facundo Eres un vidente Capaz de ver realidades Y tú ni lo sabías Listo Si en alguna pregunta ¿Qué pasa con la dualidad interior Cuando todo se está Con el sol Con la parte del cuerpo ¿Qué pasó? Buenas preguntas Dos preguntas Preguntas interesantes Las amo Si a mí se me ocurre Agarrar Un avión Y llegar al sol No llego Y vamos a pensar Que hago todo Un trabajo En meditaciones Subo mi vibración Yo manipado Me humo Manipado Me humo Y de repente Paso todas Las llamaradas solares Que es la energía del sol Que desprende Pasamos la atmósfera Efectivamente Mi dualidad Desaparece Porque estoy pasando Por un filtro Que es toda esa energía Que está en forma De llamas solares Pero ¿Qué pasa Cuando yo entro En un ovni de sirianos Y en segundos ¡Ay! Vamos al sol ¡Pum! Teletransportado en el sol Ya no pasé Ninguna de esas cosas Lo único que pasa Con mi energía dual Se queda como perrito Rottweiler Regañado Así Completamente domado Porque es tan inteligente Que sabe que ahí No necesitas nada De él Es un momento Muy hermoso Como de una comunicación Contigo mismo Donde tu parte dual Dice ¡Ay! Aquí no me necesitan Descanso ¡Tú! Buena pregunta Eso te sientes tan bien Ajá En esos lugares Dígame Yo volviendo a los sueños Yo como que tengo Mis épocas De mucha conciencia Porque yo vivo Todos los días Son todos los sueños Los vivo al máximo Como que Yo no me voy a dormir Directamente Es como que El paso del sueño A Todo el mundo Tú Te das el lujo De que en el sueño Dices que estás soñando Otra cosa Y te regresa el sueño Que estabas soñando Se les dice sueños lucidos Exacto Yo lo que no entiendo Y es lo que decías hoy ¿Por qué Por eso indicamos A las entidades Que nos Usamos? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Yo siempre la veo Como personas Pero Nunca me animé A preguntar ¿Qué son? ¡Qué bonita pregunta! ¿Has visto que algún extraterrestre Me dé su nombre? Ni siquiera necesitamos Saber el nombre de ellos Porque tú también Tienes un nombre propio No es el apodo Que te pusieron tus papás Es el sonido De tu aura En algún momento Pues mira Quiero ser neutral Algún tonto con iniciativa Tratando de ayudar Se le ocurrió Personificar a deidades Porque tú crees Que los arcángeles Pusieron esos nombres Tan feos En primera Son nombres de hombres Y no son nombres cósmicos Miguel Rafael Gabriel Así que Pinche nombre En pinche En México Estás minimizando a alguien Y me dicen No, no son nuestros nombres Es el apodo Que nos pusieron Como el apodo Que tienes tú De Alejandro Entonces Me bromeo Porque ahí somos humanos ¿No? No, no, no Es mi apodo Es mi nombre Terrenal Y el tuyo Está más pinche Que el mío Así que tuyo Es un nombre Muy feito Que alguien te puso Hace muchos años Pero como Toda tu vida Desde que entraste El primer acto De tortura A la escuela Ser representó En una unidad Algo Es el caminito Que tiene tu cerebro Por eso Que tu cerebro Te pone unas imágenes Que cuando hablas conmigo Pues estás comprendiendo Que en sí No es una imagen Y que si estás viendo Un ser con un cuerpo físico Lo más seguro Es que haya más seres físicos Con esa forma Entonces ya entendiste Por qué nuestra sociedad Se deide Se deide Se deide Alguien así Casi como una necesidad Quizás no hace mi propio cerebro El tuyo sí Pero tienes que entender De dónde viene Cuando tú le dices A tu cerebro Que ya no es necesario Que siga ese caminito Que tuvo que asimilar A trancasos Porque aquí Si no ibas a la escuela Te navegaban Así dijo No, no Que no me peguen Yo me prendo el caminito Cuando tú le das La información Ya no sigue ese caminito Que es en lo que Tú estás llegando Entonces si yo quisiera Podría en mi futuro Verlo como tal Tipo como son De hecho ahorita Lo puedes hacer Sí Y también te aviso Que en los sueños Aquí abajo Estás en la inconsciencia Allá arriba Tú eres el que decides De qué te acuerdas Aquí abajo Pero allá Estás en conciencia plena De lo que eres No aquí Por lo tanto De aquí no aplica Que tú estés Escogiendo acordarte Es dame un tip También siento Yo tengo el control También Yo puedo hacer Lo que quiera O sea Si quiera Hacer un paso No sé Un paso Me salto una cuadra Y lo va Si Estás limitado Por la realidad Donde vivimos De un ejemplo Yo como que Si quisiera volar Puedo volar Puedo hacer lo que quiera No aquí Allá sí Claro Yo les decía Ayer en casa De Edu Que me piso 15 Me acerqué Con mucho cariño Porque nunca había pasado Cuatro veces aparecieron OVNIs Nunca me había pasado De verdad Ya le dieron La madre a los mexicanos Nunca me había pasado En una plática Y aquí con Edu Cuatro veces aparecieron Yo me acerqué Con mucho cuidado Aunque está Al barandal Está muy bien hecho Porque yo tengo El acto reflejo De que cuando estoy Tan alto Yo claramente Le hago así Lo tengo Clarito Como caigo Parado Claramente Mi cerebro Me dice No Aquí no funciona Pero es una batalla Conmigo mismo Porque es muy fuerte El acto reflejo Porque digo Porque se siente tan bonito Porque no caes Como si te aventaras En un clavado Caes lento Y das de cuenta Que una parte mía Quiere volverlo a vivir Así Ah Ahorita abajo Entonces yo Yo me acerco Con mucha precaución A sacar la foto así Porque en ella la foto Lo estoy sacando Foto del estadio De La Plata Y dije No, no Tú tienes lo mismo Tú sabes Que te mueves Como tú quieras Pero no aquí Entonces tú tienes Que diferenciar Y por ahí está Tu inteligencia Tu inteligencia Te recuerda a esto No, aquí no Aquí no seas tonto Pero tu parte Tu parte De alma Dice ¿Cómo de que no? Vas a ver Mira, siempre lo he logrado Porque es un niñote Solamente diferencia Donde Todo lo que tú haces Allá arriba Sí Yo también lo hago Y hay mucha gente Que se acuerda Y que tú y yo sabemos Que Pues si yo quiero No me subo al avión De regreso Que me den un voucher electrónico Y en dos segundos Estoy en México Ah, no, claro Mi alma sí Mi cuerpo no Imagínate irte caminando En tres años llego, ¿no? Y eso sí Vivo, sobrevivo En Centroamérica Tu parte lógica Lo sabe Tu parte etérea Sabe que no es cierto Eso es lo que tú Estás pasando contigo ¿Ok? Entonces, el ángel ¿Para qué sirve? Para nada Y para mucho, ¿verdad? Y cuando andas como él Allá de metiche En los sueños Porque Es una emoción humana Andar de metiche, ¿verdad? Y anda tan de metiche Que ve la sonrisa Sí Si allá te mueves Así Pinche sol Y andaba en este sol Y hasta andabas En la de los tres soles También, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de ese sueño? ¿No te acuerdas de ese sueño? ¿No que te acuerdas de todo? Necesito que te caches Sí Porque a veces Tanta libertad de ser En esa realidad Te traiciona No aplica aquí abajo Claro que has estado En esta realidad De los tres soles Ya lo vi Y no te acuerdas No te acuerdas De casi nada Porque si nos acordáramos De todo eso Sí podemos perder ¿Qué? La paz interna En vivir aquí Es muy importante Tenemos miles De millones de años Para andar de metiches En el cosmos ¿Dónde crees Esto que el universo Quiere poniéndote atención? Pero nuestra parte humana De niños traviesos Quiere andar de metiches En el cosmos Como humanos Es como dual, ¿verdad? Somos duales en todo Hasta en ese ¿Ok? Tenía que aventarte Una cubeta de agua fría Lo siento Entonces el angelito ¿Cómo te llamas? Matías Cuando Matías anda allá arriba Y se le ocurre Andar cuestionando Aquí abajo El primero que te disciplina Es el ángel Pero no te das cuenta Hace cuenta Que se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Empieza a tener Una sinergia energética Con él Y entonces Matías Como que Aunque no hable conmigo Dice Sí, sí puedo hacer todo Puedo andar corriendo ahorita Por toda la plata Burlándome de toda la policía Total, ni me dan cuenta ¿Y qué le dice su angelito? Sí, pero aquí no Todo es posible Pero a diferente velocidad Te friegas Y él no lo entiende Pero se tranquiliza Y ya como que dejó De divagar De filosofar Y continúa con su vida También sirve mucho Dime, Playa No, que me hiciste acordar Que hace muchos años Que pasó Que quise salir Estaba por dormir Y sentí que podía salirme De cuerpo Pero como un plan así Divertido ¿Diversión? Y dije ¡Wow! Y me acuerdo De la sensación De ¡No! Porque no vas a querer volver Te gusta No vas a querer volver Y no estaría haciendo el plan No, eso fue tu parte lógica Como buscando la respuesta ¿Por qué regresaste? ¿Sí? O sea, yo sentí como que algo Me dijo No vas a querer volver Tu parte lógica Cuando ya regresaste Bueno, puede ser ¿Sí? Te voy a hacer un paréntesis En lo del ángel Una de las preguntas Que me hicieron Otra vez en Estados Unidos En un supuesto, Alejandro Que tú tuvieras que entrenar A 30 niños Que fueron seleccionados Para recibir un aprendizaje En una nave nodriza Y tú estás terminando Este entrenamiento ¿Cómo los prepararías? Mírate el supuesto Que me pusieron, ¿eh? Le dije ¡Ah! Muy sencillo, mija Primero son niños Necesito Trabajar con ellos Poco tiempo Necesito mínimo 8 días No más de una hora Dos horas Para que yo les haga Aprender Entender Asimilar Comprender Que cada segundo Que estén arriba De una nave nodriza La cual imagínate Todo lo que tiene En hermosura En lo que se siente Cada segundo Ahí arriba Es un segundo Que yo quiero estar En el planeta Porque me entra un hambre De estar aquí La cual es incontrolable Quiere decir Que por más que tú Te desprendas Mientras estés viva En este planeta Tienes un hambre Incontrolable De estar aquí Pero cuando regresas ¿Qué es lo más inteligente Que tienes? Tu cerebro ¿Y qué te dice tu cerebro? ¿Y qué haces aquí? Lo primero que haces ¿Y qué haces aquí? Te regresaron Te dijeron Que no era tiempo A lo mejor Te dice Es que no ibas a querer regresar Ah, no te preocupes Mientras tu cuerpo Esté vivo Siempre vas a querer regresar ¿Ya quedamos? Bueno, también sentí Una vez Hace un tanto Es que hay Sí, existe La familia pública La quiero conocer Bueno, a ver ¿Tártelo, tártelo? Yo Pero vení, mi amor No te preocupes Pero sentí como algo Caído en el corazón Como de la tierra Como una mamá Sí, sí, es una mamá Pero qué edad Pero no te vayas Pero no sé Como algo así Sentí muy tierno Y bueno, está bien Me entiendo Pero bueno Como me quedo ahí Me quedo así como Es de lo que te acuerdas Sí Siempre les digo a las personas Que tienen muerte clínica Me regresaron Porque me dijeron Que todavía no era mi tiempo ¿No? Eso fue tu mente Cuando reaccionó Allá arriba Siempre te dicen lo mismo Quédate No regreses Está bien bonito No tiene parte lógica No tienen Siempre te dicen eso Si ya quieres Ay Quédate con nosotros Son como niños ¿Y qué te dice un niño? Juega Me voy a trabajar No vayas ¿Me entiendes esta naturaleza? Pero tú estás bien consciente Que quieres estar aquí Pero cuando tú regresas Es cuando tu cerebro Empieza a darte Las posibles soluciones A lo que tú viviste Y una de esas soluciones es Pues ya regresaste Te regresaron ¿No? Tú siempre has querido estar aquí Mientras ese cuerpo esté vivo Aquí quieres estar No lo puedes evitar Esa es una de las soluciones Que es la verdad Te deja ver el cosmos ¿Sí? ¿Quedamos? Dígame Si tú sales en tu carro Por la entrada Y te vas para la derecha Vas a tener ciertas vivencias Si te vas hacia la izquierda Vas a tener ciertas vivencias A la hora que llegas a la noche A dormirte El angelito Hace cuenta que te hizo Una auditoría Emoción Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cuál faltó? Esta, 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 esta Ingue su madre Ahorita mismo me lo llevo A esta realidad Donde van a estar Todas estas emociones Que no vivió Al irse por la derecha Y no para la izquierda Son complementos también A nuestra vida terrenal Porque como nadie sabe Lo que va a pasar aquí Y no existe el destino Es una suma de libres albedríos Por lo tanto Tienes la posibilidad De vivir o no algo El angel se encarga En sueños Que tengas la otra posibilidad No es en tiempos Ni en yo cuánticos Es simplemente En emociones El caso más usual es Si tú te peleas con alguien Muy fuerte Discusión de negocios De pareja De lo que sea Y se desgastó tanto La relación Que ya no se ven Por bien de los dos A veces en sueños Estás socializando Con esa persona Como si nada hubiera pasado Porque es una necesidad Que tú tienes De un sentimiento Que el angel sabe Lo tienes que llenar ¿Por qué? Para complementar tu obra O sea Nada queda sin vivirse En esta realidad Desde el punto de vista Terrenal Son esos sueños Entonces ya vamos Entendiendo Qué hace el angel Ahora ¿Qué es lo que no hace? Hasta aquí vamos bien ¿Qué es lo que no hace? Mira me voy a salir Me voy por la derecha O por la izquierda Y el angel Pues por lo que quieres A ver angel Quiero sentir ¿Cómo me sentiría Si me voy a la derecha O si me voy a la izquierda? Y el angel En el automático Estás conectado con él Eso sí Entonces Tu radar Que es el que creías Que era tu intuición Amplía su espectro Y entonces Tú ya decides En un supuesto De cómo te sentirías Si es por la derecha Y es por la izquierda Pero aquí sí Fíjate La mujer es más acertada ¿No? Tú elegí Que quiero sentir Ah, no ¿Quieres ver Cómo te sentirías En un supuesto Por acá o por acá? Y si no La mujer Esto es tan intuitiva Que el esposo Es el que no hace caso Es porque la mujer No razona Como un hombre No es que sean tontas No pierden el tiempo Razonando Los hombres sí Se oye tonto Pero es nuestra defensa De muchas cosas ¿Estamos? ¿El ángel te habla Para salvarte De un accidente Por ejemplo Cuando me pasó a mí Que me salvó De un accidente Traes un radar puesto Y ese radar Está puesta Está puesto Tus emociones Tu sensibilidad Tu clarividencia Todo Claramente el ángel No te puede salvar De nada Y esa voz No será la transformación En energía De tu cerebro Haciéndote comprender Algo que estaba Al lado de ti Que tiene un radar Más grande Que el tuyo Ahí está Eso sí Pero él no hizo nada Al estar contigo Acompañándote Cuando tú estás sensible Aumenta El tamaño De tu radar Y entonces Es cuando sientes Frénate Tírate Agáchate Y crees que es Una voz Que te está avisando Tu cerebro Está traduciendo El intercambio De energía Que hay a tu alrededor A que libre Se oye ¿Verdad? Eso uno siempre Escucha En propia voz Sí Es un ritmo Exactamente Si tú quieres hablar Con un ser espiritual El que sea Y tú crees Que vas a oír Su voz Es tu misma voz Con un ritmo diferente Y cómo sabes Que es un ritmo diferente Y que tú no lo estás inventando Porque lo estás sintiendo No Porque lo estás sintiendo Si no lo sientes Lo estás inventando Entonces ya estás Comprendiendo ¿Para qué sirve el ángel? Para nada Y para mucho Allá sí Acá no ¿Cómo que allá sí? Ah En el astral Ah Allá sirve para todo Porque estás en la conciencia plena Desde antes Ella sabe Qué frecuencia necesitas Y te lleva Y tú ni cuenta Te das Porque estás conectado A un cuerpo El día que te mueras Es otra cosa Es algo hermosísimo En ese momento Ya no tiene necesidad De llevarte a ningún lado Tú ya sabes Dónde vas Es una conciencia En milésimas de segundo Mira mi cara Primero Ayer que anduve En el estadio De Boca ¿Qué es lo que Le encargaron A las personas Con las que íbamos Con el tonito De voz Que tienen Alejandro El tonito De su español Ponlo en medio Y no me lo suelten Quiere decir Que mi tonito de voz Iba a ser como presa ¿No? Sorpresa Soy mexicano Y allá nos cuidamos También de todo Entonces yo alcanzaba A diferenciar Cómo alguien Ya me andaba oyendo En voz Y hasta se me ponía al lado ¿Qué te enseño? Y yo No No hay necesidad De mucho ¿Por qué te estoy Platicando esto? Porque era yo mismo Activándome A mí mismo En ese momento Es instintivo Es que ojalá Y fuera diferente De que los engaños Y de que no funciona nada De lo que hacemos Y de lo que tomamos Y de lo que estudiamos Para querer contactar Y tener una vida más fácil Porque por inteligencia Lo buscamos No por tontos Pero ahí vamos Ya es parte De los accesorios Del carro Es parte De los accesorios Del carro Lo uses o no lo uses Las luces auxiliares De niebla Porque tengo que decirle Algo boludos Ustedes manejan aquí Como manejan en México Y ya se hubieran llevado 50 balazos De verdad Es chistoso Todavía son un pueblo Muy noble O sea Ustedes manejan En México Como manejan aquí Pegándosele Al de enfrente Así Y el mexicano Se les amarra ¿Saben que qué es eso? Se les amarra Frena intempestivamente El carro No le importa Que le peguen Se baja Y para qué les digo Y ustedes aquí Se avientan En la lámina Como si nada ¿Qué tuve que activar yo? Pues mi parte Sensible Inteligente Como si estuviéramos Jugando carreritas En México Y así manejan Y dije Ah no me queda Ningún problema Y como así manejan aquí Pues no se van a asustar Con permiso Con permiso Con permiso Y mira Mi parte lógica Fue la que activó Una supuesta conducta Para no ponerme en riesgo Soy yo mismo Aunque no quieras Parte de los accesorios Del carro Parte de los accesorios Del cuerpo humano La evidencia Es una de ellas De tu cuerpo Son las luces Auxiliares De niebla Aquí están Cuando tienes Conciencia Que existen Agarra el carro Y hay mujeres Que nunca usan Las luces auxiliares De niebla En plena niebla Porque no saben Que le tienen Que picar Haz de cuenta Que así están Todos ahí Y no Y a veces Manejan hasta 100 luces O le hacen Pero llegan Y así ves a la gente Hay personas Que dices Pero como le haces Tu no traes puesto Ni el cinturón Ni las luces Ni nada Y llegas A todos lados Porque tienen bien claro Aquí lo que quieren Y no necesitan Absolutamente De las porras De nadie Entonces así Se dice Que es una gente Exitosa O iluminada No expresa Mira lo que eres ¿Por qué diferencia Un humano De ser consciente De una vida Sus acciones Mira ¿Por qué acciones? Si nosotros Pudiéramos crear Con nuestros pensamientos Modificaríamos Toda esta realidad A lo que nosotros somos ¿Verdad? Y creo que todos En esta plática Somos muy parecidos Y conozco Muchos loquitos Porque se me decían Oye por países Y por ciudades Somos los mismos locos Hablando diferente Somos los mismos locos Yo podría Imagínate Si yo tuviera un poco Si me gustara Esta malicia De convencerlos A todos De decir A ver ¿Dónde vamos a vivir Todos? ¿En qué país? Aquí Consenso general Yo me encargo De que no hay votación Aquí vivimos Aquí vivimos Vendan todo lo que puedan Y el que no tiene Nada que vender No importa Y vemos cómo le hacemos ¿Sale? Y todos nos establecemos ¿En dónde? En cierto lugar ¿Qué pasaría? Porque todos Nos vamos a manejar Con una conciencia Muy parecida ¿Qué pasaría? Déjalo aburrido Imagínate los elefantes Que son hermosísimos ¿No? Y hacen una manada Como la matriarca Que trae A puros Jovencitos Y es hermoso Porque la matriarca Controla la manada ¿Verdad? Es cuando nos decimos No, no somos machistas Somos Feministas Y no se dan cuenta ¿Y qué pasa Cuando llega un macho Todo alebrestado Ahí Que sale de la selva Secretando agua Por aquí Que es cuando entra en celo Ahora el macho Entra en celo No la mujer ¿Qué crees que pasa? Se las novatea todas ¿No? A todas Las elefantas Se las novatea Porque nadie sabe Tratarlo ¿Y qué es lo único Que sabe la matriarca? Aflojen chicas Aflojen y se va rápido ¿Sí o no? Bueno Si nosotros creáramos Una sociedad Donde nada más Vivimos así Basta que en poco tiempo Bajemos tanto la guardia Que llega cualquier idiota Y nos va a novatear a todos Porque por instinto E inteligencia Te vas acoplando A tu medio ambiente Entonces Es muy Difícil Tratar con personas Con diferente conciencia Sin embargo Es necesario Porque los que Estornamos Somos nosotros Chicos No son ellos Somos nosotros La conciencia Es simplemente Para el punto de vista Cósmico Lo que le dije a él Hacer lo que a ti te gusta ¿Por qué? Porque realmente no existe Ni lo bueno ni lo malo Existe lo que te hace sentir bien y mal Serías poco inteligente Si haces cosas que te hacen sentir mal Serías muy inteligente Si tratas de conquistar tu vida En cosas que a ti te gustan hacer Eso para ti es conciencia Para el cosmos No existe la conciencia Todos la tenemos Unos escogen no usarla Porque están en un gozo mental De vivir ciertas cosas ¿Estamos? Entonces el ángel ¿Para qué sirve? Para mucho y para nada Para nada y para todo Dime En relación con el ángel En relación también con Las sensaciones Como decía A mi compañera Y atrás de los sueños A mí me salió mucho Como sueño Veo de todo Me han pasado cosas Incluso algunas Que pudiera Yo a través de los sueños Sabía Que mi abuelo iba a morir Que mi tía Va a comer a su bebé O sea me pasan De los sueños de todo ¿Cómo puedo? Yo ahora Después de lo que hablamos Discernir y saber Que es algo Que ellos me están Pintando tan lindo Haciéndome criar tal cosa Y otra que pues Puede ser real o no Soy yo la que No sé La que supo En ese momento Que mi tía iba a perder Y no algo que me dijo ¿Quién es el centro? ¿Quién es el ombligo En este momento? ¿Cómo? El ombligo Si estamos poniendo Todas tus experiencias En un cuerpo humano ¿Qué parte de todo Lo que me dices Es el ombligo? Tú Bueno Y el ombligo Lo primero que tiene Que entender Es que cuando alguien Te está hablando Vas a confirmar Quien te está hablando No No mentalizarlo ¿Y con quién Lo confirmarías? Ya sabes Con quién Tu secreto Está en preguntar Todo Y ya no lo mentalices ¿Será real O no será real? Oye güey ¿Es real o no? Sí Listo Nunca te van a decir Que vayas y a ver Con tu tía Para que se salve Y no se mate Porque no eres Dios Y no lo vas a cambiar Y desde el hecho Que tú sueñas La muerte de alguien Lo que tú no te fijaste Es que la realidad Donde tú coincidiste Con ella o con él Lo ayudaste En su camino de salida Energéticamente Y es un momento hermoso El milagro es nacer No morir Si no los animales No se dejarían matar Ni de milagro Entonces tienes que ver La vida así No lo estás viendo Para que hagas algo Primer error No lo mentalices Segundo ¿Será real o no será real? Ya eres consciente Del Pues del que le tienes Que preguntar ¿Le preguntas? ¿O cómo crees que le decía yo? Te dije que las razas oscuras Me buscaron muchas veces Para que yo las canalizara Y te hacían sentir Tú tienes una gran preparación Y yo Oye güey ¿Por qué me están buscando este? Ah porque le interesa A toda la gente A la que vas a conocer Ah no le intereso yo No Me está engañando De entrada Estoy preguntando Ok Oye no me puede tocar Con mi libre medrío Oye lo puedo hacer enojar Porque mi parte humana Quiere hacer eso ¿Verdad? Claro ¿Y qué crees que me contestaban? Pues no tiene emociones No saben ni qué es eso Ah entonces no pierdo el tiempo Ok Y puedo hacer enojar A los que los contactan O a sus contactados oscuros Los puedo hacer enojar Bueno ellos ya se enojan Desde que te odien hablar Pero pues tú Los podrías hacer enojar Yo estoy preguntando O sea estamos hablando De que una vez O sea creo que vas a esto De la libertad Soy libre Tú eres libre hasta de matarte Confío en mi misma No lo que yo voy Es que soy libre Confiando en mi misma Cuando yo hago la pregunta Tengo una respuesta No Eres libre de hacer Lo que se te dé tu gana Bueno Y todo lo que estás oyendo No es de humanos Sí Y si no es de humanos No vas a dar un perfil bajo Ni vas a bajar la guardia ¿A quién le vas a preguntar Para confirmar Lo que estás oyendo? En contacto A los mensos Que te presenté ayer ¿Verdad? Y al momento que ya eres Consciente de estos mensos Y si así los tratas La conexión es en automático Estos ya no te van a bromear Porque todo preguntas A ver imagínate Que yo me voy a ir Por el estadio de Boca Otra vez Y me voy adelante Con las personas que iba Y entro yo con mi tonito mexicano Hola ¿Cómo estás? ¿Oye esto cuánto cuesta? Sé que me van a subir el precio Probablemente al triple Si yo lo pago ¿Quién es el tonto? Oye güey Pregúntale tú Sin que se dé cuenta Cuánto cuesta ¿Qué estoy haciendo? Sacando una ventaja Y ya es tu decisión Si es de acaso una ventaja Eres libre de hacer Lo que se te dé tu gana Entre humanos Yo te estoy aconsejando Que no te anden engañando Y como no te van a engañar Si preguntas todo Porque no te están diciendo ¿Qué hacen en tu vida? Te están dando información A los güey Pues entonces Depúrala ¿Quién me está hablando este? ¿Por qué me está hablando? Ah porque quiere contigo Pero yo no quiero con él Gracias Pregunta Eso es libertad Es lo único que te falta ¿Cómo empezar también A empoderarme? Bueno a ver Yo no te he dicho empoderarte Yo te dije A ver Tú me estás diciendo Que si tú te empoderas Te vas a ir a meter Cada trancazo tú sola Yo lo que te estoy dando Es inteligencia Para que no te los metas Te los quieres meter tú sola Sobata Porque te va a doler Bueno me molesta mucho Que sea todo tan Este Bueno estoy en esa ruleta De las emociones Porque de la noche Como Te lo pinta todo tan Tan lindo ¿Quién te lo pinta? El que quería contigo Tener sexo Y lo logró Pues te bajó el cielo Y las estrellas Te engañó Y lo logró Estás enojada contigo No con él Porque él ni sabe Qué es esto Reconoce que estás furiosa Contigo Por haberte dejado engañar Cuando era imposible Que tú los reconocieras ¿Qué le dices a una jovencita Cuando le pasa eso? Oye mi reina Bueno mi cielo Mira tú no estabas consciente Cuando llegue un hombre Con estas características Pues ya no le hagas caso Mi reina Oye qué feo lo que viví Pues sí mira Qué feo Pero no fue tan malo Es lo que te estoy diciendo a ti Entonces Te quieres empoderar Pues empoderada Ya estás ¿Y a quién vas a intimidar? Pues a nadie A nadie Te lo juro que a nadie Quieres ser guerrera Y salir adelante Pues ¿Qué edad tienes? 33 Y no te has muerto Pues ya vas a triunfadora O sea pon las cosas como son Entonces no necesitas Enojarte con nadie Ni siquiera contigo misma Porque no sabías Ahorita sí te pondrías furiosa Si contactas con ellos Sabiendo ya Y cómo le vas a hacer Y cómo le vas a hacer Para no contactar con ellos Pregunta todo Y no tienes ni que empoderarte Ni de molestarte Ni andar haciendo Ni andarte cuidando ¿O me ves a mí cuidándome de algo? Los ruidos Bueno ¿Sí quedó claro? Sí Los ruidos Bueno dudas hasta aquí Ya entendimos que el ángel es algo hermoso Ya viste que eres vidente Y que percibes ¿Verdad? Eso Por tranquilidad tuya Porque tu mamá se tomó Y yo sé que lo percibiste El atrevimiento de platicarme de ti ¿Ok? Y he tratado a mucha gente como tú Y por eso los psicólogos que me buscan ¿Qué les digo? Por el amor de Dios Necesitamos infiltrados Porque un gran número de personas Que llegan con ustedes Solo son videntes No los drogues Porque te revientan Pero primero entiende que eres Para hablar de tus medicamentos ¿Ok? ¿Cuántas? Fíjate Las voces ni se han acercado Si eso Tengo la mente No, no, no No, no es tu mente No No está fuera de control Eso te dijo el psicólogo El psicólogo entiende esto Pero no quiere verlo Porque sería pasar un límite Y por eso van y hablan conmigo Así es Psicólogos con doctorado de psicología Ven conmigo Entonces No, no es tu cerebro Tú estás oyendo Y esto es Te lo voy a poner bien fácil Si oyes a unos como niños Que de repente están jugando No molestan ¿verdad? Eso Y si oyes unas como vocecitas Aquí atrás Que se oyen No como niños Pero su voz es como muy transparente Muy inocente Tampoco molestan ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ay, nunca te esperaste que te preguntara O qué crees que no sé Que los estás escuchando Y es agradable Eso Te estás recontagiando de risa Es agradeable ¿Qué crees que son? Tiene una similitud con la voz de los niños allá Sin ser lo mismo Es más, no te preocupes Ni los ves a los niños No, no estamos oyendo No son lo mismo Porque estos no son humanos Pero mira como se sienten bonitos No hay que estar despelados los chamacos ¿Ok? Pero estos son así como ¿Ya los lograste oír? No dudes Todos de aquí ya los oyeron Tranquilo, tranquilo ¿Ya los oíste? No, no, no Eso sí A los que están aquí atrás Y no es él No No oyes un cómodo ¿Aquí no? Aquí sí Mira No Bueno, a la tarde te vas a oír Cuando los oigas me avisas ¿Ok? ¿Quién preguntó algo? Los ruidos Los ruidos Oye ruidos ¿Te fijaste qué hice con él? Para que deje de oír ruidos feos Lo puse a oír ruidos bonitos Y cuando tú oyes ruidos feos ¿Qué vas a hacer? Si oyes ruidos feos Oyes ruidos bonitos ¿Verdad? ¿Qué ruido bonito quisieras oír? A los Ví, 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 ví Ví de acá A ver ¿Ya los oíste? Chécate ¿Cómo se llama Facundo? Facundo, chécate a tu mamá ¿Ya los oíste? Estos Ví, 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 ví ¿No? Pero me estás oyendo ruidos en la cómoda Es igual de difícil oír a los oscuros Que oír a los bonitos Todo tranquila Escúchame estos Ví, 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 ví ¿O te quieres parar aquí? Yo me siento ¿Ya los oíste o no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pues allá yo te digo que los chamacos Que estamos oyendo Pues deben ser unos cinco Más o menos, ¿no? Chicos, ¿o cuánto les gusta? Diez Ya conforme va subiendo la manada de niños Oye más ruido, ¿verdad? ¿Cuántos? Ví, 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 ví Ay En un cálculo no te piden un contrato exacto Es que si no quieres oír a los bonitos Es lo diez, diez, diez A ver, chicos, diez suenen al mismo tiempo ¿Ya sonaron? ¿Dónde está el sonido de la cómoda? Oyéndolos a ellos ¿Dónde está? Ya no está, ¿verdad? Si oigo un ruido feo Oigo un ruido bonito Y le hago caso al ruido bonito Y el ruido feo se tiene que... Se tiene que ir Por eso le dices a tu hijo Cuando oye voces No son voces Y no es que esté loco Y no es que su cerebro esté como loco Es que está huyendo de todo ¿Por qué estoy sufriendo con ella? Porque todavía no lo cree Que sea así de fácil Entonces, como todavía no cree Que sea así de fácil Se aviente una vez Ahora sí ya los oyes, ¿verdad? Como ella cree que no es así de fácil Busca cualquier excusa Para que no sea fácil Y se las estoy quitando todas ¿Tu hijo qué excusa? Le enseñaron El cerebro es que tiene una explosión De... Bueno, es bomba atómica No es un concierto Ahí sí es una explosión de sonidos De decibeles que ni oyes No, hombre, aquí Todos son bonitos ¿Se siente raro? Sí, porque nunca te lo has topado Un loco como yo Nunca Bienvenido al mundo de los locos Que vivimos con mucha paz En medio de un mundo Del doble de locos Que nosotros somos Entonces los ruidos feos Se van cuando oímos Un ruido bonito, ¿verdad? Eso ¿Cómo vamos hasta aquí? Quien quiera pararse al baño Se para al baño Entonces es cuestión también De no regalarle nuestra atención Porque me pasa con los aromas O sea, no con los oídos Pero con los aromas El olfato Huele feo A veces huele a rosas Depende Dame un olor feo Olor a agua estancada Ah, dale agua estancada Como el que tenías Al lado de tu cama Sí Ayer me platicaste Y lo olí también Muy bien Los pi, 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 pi Que escuchó ella ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? Rápido Pues si me estás oliendo Para el otro lado No puedes oler para acá ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? A flores Ok, a flores Sin dejar de oler ese ¿Qué tiene? Sin dejar de oler a flores A ver, trata de oler El olor feo de tu cuarto Y no me dejes de oler a flores ¿Dónde está el olor feo? No, me concentro en el olor feo No, no te estás concentrando Estás quitando una frecuencia Y poniendo otra Es una frecuencia Pero ¿Cómo los comes? Les hablo de física cuántica Cuando ni siquiera la entiendo bien Solo sé que la hablo Cuando tú Vas a poner Frecuencia bonita Donde está La frecuencia fallada Y sale corriendo ¿Qué le pasó a Facundo? Cuando yo hablé con él ahorita No me vio venir Y le llegó una oleada Que la sentí Como le pegó De energía diferente Y se quedó así Uy, uy, ¿qué es esto? Como cuando estás en el mar Y cuidado con la ola Cuidado con la ola Paso Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Entiendes? ¿Cómo se va un olor feo? Un olor feo Y un ruido feo Poniendo un olor Un sonido bonito Y un olor bonito Si estás oyendo voces feas Le hablas a voces bonitas ¿Quién está viendo seres feos? Ven un ser bonito ¿Quién de aquí ve seres feos? ¿Nadie? ¿Ni en sueño? Y agarra con la catacardia El dolor, frío, calor Es un aviso de ¿Se oyeron su pregunta? Es importante Es un aviso de que está pasando Un ser con una frecuencia menor A la tuya Cerca de tu aura No quiere contigo Ah, no Tú lo afectas 50 veces Pues porque es en la parte Donde sientes O de repente Está haciendo calor Y yo tengo frío Bueno, ahí puede ser tu cuerpo No, no, no Bueno, porque hay mucho de eso Y uno Cuando ha subido los oídos Del ti Del timponito A ver, los que están aquí atrás ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan? Sí, los suenan A ver, ¿dónde están? Y cuando los estás oyendo ellos Listo Siguiendo de algo Y haciéndote caso Se van ¿Listo? Ese zumbidito Que a veces Tintus ¿Cómo le dirías? Muchas veces Claro que hay una función médica Mira Pero qué bueno que me lo preguntas Pareja ¿Has tenido pareja? Se subió Se subió ¿Has tenido? ¿Has tenido? ¿Has tenido? Asústate Asústate ¿Has tenido pareja? Sí Mira, vamos a dejar que lo asimiles ¿Has tenido pareja? No existe una frecuencia tan alta Que recibas como la de la pareja Y no te causes Enastabilidad Como la Schumann ¿Va? No más cuestionalo O sea, sácale una foto Entonces no es la Schumann Es mi marido ¿Cómo te va a afectar eso? No, está diciendo que Schumann No puede asar No, no Por eso digo No es la Schumann No, porque mucha gente me decía Es que ahorita Las Schumann Están muy alocadas Y entonces mi jefe No, tu jefe es un idiota Y me lo estás justificando Con la Schumann Mira Si puedo con vos No voy a poder con la Schumann Fíjate Yo dibujé esto Sí Por muchas Schumann Que sean Que ni son reales O sea, sí existen en el internet Y sé que las monitorea Mira la frecuencia No, ahorita voy Primero vamos a los Schumann Sí ¿En qué momento La energía es diferente Entre la Tierra y nosotros? Pues por muchas Schumann Tú también eres una Schumann No te asustes Ahora vamos al Sol Llamará a Solar No se está sacando Espérense Esta está horrible Marte está en dónde? ¿Cómo dicen las cartas astrales? En tránsito En quién sabe qué En el cotangente De la hipotenusa El ascendente No te pelees Con nadie Sales Y chocas Pues claro Que te vas a defender No, pero bueno Mercurio Retrógrado Marte está en retrógrado Por lo tanto Cuidado Pues no así Con la energía del planeta ¿Qué te importa Un retrógrado De allá? Cuando esta No está en retrógrada ¿Verdad que no cuadra Nada? Menos las Schumann Llamaradas Solares ¿Por qué sufrió Para ver el Sol? Por la energía Que él sabe Está a su alrededor Si esa energía Fuera tan mala Los animalitos No estarían En el Sol De verdad Se rebelan Y nos corren De la casa De verdad De verdad Se rebelaría ¿Y qué hacen ellos? Se pidan al Sol Y si tienen pelaje oscuro Pues hay el Capachanel Con la sobre Con el Sol Pero buscan el Sol Sí El día que vean Que un animal No está en el Sol Preocúpense Se va a acabar el mundo Mientras ningún animal Se esconda del Sol Llamaradas Solares Bienvenidas No va a pasar Nada Es común ¿Fuera esa información Entonces? ¿Por qué creen Que les advertí Boludos Que mucho De lo que está Que es falsa información ¿Y qué? A ver Vamos a ver Siento más Todo Todo tienes razón Vamos a ver De dónde vienen ¿Ok? La economía está mal Y no nada más En Argentina Problemas sociales Delincuencia Ahora te roban Cuidado con los carros No anden en bar Los bravos Los van a asaltar ¿Qué más? Es como Vas a jugar Un deporte Te vas a fracturar Ten cuidado De todos modos Vas a terminar Parapléjico La guerra Pinche guerra ¿Por qué? Pinche guerra Número uno Ya ni se acuerdan De la Ucrania ¿Quiénes dio poder? Los ingleses Y los franceses El problema de ellos Que lo solucionan No se dejen sorprender No va a pasar nada Eso sí les va a tener Que hacer el comercial ¿Qué pasaría Si de repente Si de repente Todos se pelearan Con todos? Vamos a En un supuesto ¿No? Ya se enojaron Todos los países Y todos se pelearon Con todos ¿Por qué? ¿Quiénes son los más Pacifistas Costa Rica? Todos contra ellos Porque necesitan violencia Haz de cuenta ¿Y qué pasaría Si todos los países Se pelearan Contra todos Con cualquier excusa Y todos se aventaran Armas nucleares? ¿Cómo sabes Que a la quinta? Sí, sí Nos vamos a la quinta Aparte Porque no está En el destino Del planeta Morir Al momento Que salgan Todos los misiles ¿Qué creen Que van a hacer El planeta? A ver, a ver A ver Tengan oyes Aquí mando yo Y no está En mi destino Morir Y no le va a quedar De otra más Que proyectarse A la quinta dimensión Cuando alguien Te esté Intimidando De la guerra Ah, ya Ya vámonos Ahorita Ahorita Por favor Ándale Para que no pague La tarjeta Las colegiaturas Todo Ahorita Pícale al botón rojo Pero todos Y no llega ¿Verdad? Entonces no es cierto Sí son situaciones Que están pasando Y son lamentables Pero creo que Todos los países Latinoamericanos Tenemos mucha violencia De que cuidarnos Y creo que tenemos Más muertos De todos los que ha habido Ahí ahorita Entonces No, se llama negocio Ningún gobierno del mundo Tiene la capacidad De controlarte No existe un gobierno En el mundo Que nos controle Nos controlamos nosotros Solos por rumores El gobierno secreto No te controla No le interesas No le interesas Nada No tiene la capacidad Ni de controlarte Nos controlamos Solos por rumores De verdad Es un mito Si eso ¿Sabe? Puede venir Diferente nombre Diferente apellido Pero es lo mismo Latinoamericanos No nos ensanchemos No tenemos ese problema En México Ay, güey Ahí viene el año Que entran las elecciones Pues, Paco, lo mismo Relájense Ningún gobierno Nos controla Somos nosotros mismos Nadie Sí, pero tampoco Tampoco hace nada Dile eso Dile eso A un hombre exitoso Dile que se lo complica A los argentinos Con la devaluación Convénzalo No lo vas a poder convencer No, no Aquí Y alguien me puso Este ejemplo En la mañana Por favor Despiértalos Boludos Despiértalos Una persona De este país Me dice ¿Por qué? Porque creen Que todo les va a pasar Vamos a hablar Con un hombre exitoso Un hombre exitoso ¿Qué te dice? Hay devaluación Lo primero que sabe Un hombre exitoso Es que no me endrogo En una devaluación Lo primero que sabe Es que no tengo La necesidad De endrogarme Pues endrógate Con el menos Daño colateral Porque como va a haber De devaluación Se va a permitir No pagar a futuro Y tú ya vas viendo La consecuencia De no pagar Para que puedas negociar Sorpresa Está volviendo Una desventaja En una ventaja Quiere decir Que realmente Estamos dormidos Para no reaccionar Porque cuando un país Tiene devaluación Y pregúntale A cualquier especialista En finanzas Hay mucho Circulante Es más fácil Hacer dinero Cuando no tiene Circulante Es bien difícil Hacer dinero Los mexicanos 18 pesos Por dólar Se les cae la baba ¿Verdad? Sí Sí Sacamos el precio De lo que sale La comida allá Y lo que sale acá Pequeño detalle No ganan pedos argentinos Ganan pedos mexicanos Pero a qué voy Es más difícil Hacer dinero en México Ahorita que aquí Porque no hay circulante Financieramente Te lo dice Cualquier persona Pasante de la carrera De finanzas ¿Verdad? ¿Qué circulante? Circulante Es el dinero Que va cambiando de manos Si hay dinero Que va cambiando de manos Hay movimiento económico Quiere decir que un cuate listo Saca ventaja a ese dinero No acapara Está haciendo dinero Si te enseñaran A ver así las cosas No tienes idea El potencial de los latinos Estoy tratando de cuadrarlo Para pagar el dinero Ahorita no tienes Pero tú tienes que idear algo Para tener circulante La energía no te lo va a dar Te lo garantizo Y los decretos tampoco Y los angelitos No lo entienden Inteligencia Para ponerme En una situación De ventaja Competitiva Y voy a idear Algo Que le traiga Una respuesta A alguien Eso es una persona exitosa Las devaluaciones Son ciclos económicos De los países La gente No lista Que ha estudiado Un poquito De finanzas Saben Cuando va a venir Una devaluación Porque ven El ciclo económico De la moneda Si nada más Tuviéramos Un poquito Poquito De nociones En esto Sería más fácil Que pagar La renta Entiendo Que van a tener Muchos problemas Económicos Pero no es Que nos pongan así Es que no hemos Entendido La ventaja De ser así Y si nosotros Lo entendiéramos Las dolencias Serían menos Por eso te dije Pregúntale a un hombre Exitoso Lo de devaluación Solo te diría Cambia la forma De hacer negocios No te va a decir Otra cosa Primero Tranquilidad No está fácil Pero para meterte En este tema Ilústrate un poquito De finanzas Y sabes en automático Que hacen Y que no hacen Si Escasez de combustible ¿Va? Ahí abrí la cola De churro Habíamos llenado El tanque horas antes De churro ¿Y qué creen que pasa? Le digo Pues sí ¿Quién fue El que de suerte Llenó el tanque Como nosotros? Nosotros Tú también Y en ese momento Tienes una ventaja ¿Verdad? No tengo gasolina Yo te llevo Te cobro lo menos Aquí a Ubers Te cobro lo menos Que logro Oportunidad de negocio Necesitas dinero Hazlo Sorpresa Si va a funcionar La gente exitosa Es la que no le da Pena hacer las cosas Sorpresa Y tú Lo llenaste De churro Tu desventaja La volviste una ventaja Se te va a acabar Antes la gasolina ¿Para qué? Si ya tienes el dinero Te mueves caminando Total Entonces se va a mover Caminando ¿No? No te digo Que sea fácil Pero es el camino Y en México Es difícil hacer dinero Porque no hay circularte Pero la acción Es con inteligencia No lo huella Porque ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la espiritualidad? Muéve Muéve Ah no Pues hacemos todo Un concurso de baile Y aquí ahorita Todos nos movemos Ah no No puedes pensar positivo Si no tienes para comer No puedes pensar Pero si te digo Porque no te has metido En un ritmo económico La verdad es eso Y los hombres exitosos Lo saben Y se están viendo Que viene una devaluación Y la gente no reacciona Y les digo Pues enseña No me escuchan He dado cantidad de coaching Cantidad de mentoring Diciendo esto Les entra por aquí Y les sale por acá Se los pongo en fórmulas económicas En las universidades Miren Circulante Es igual a pasivo Activo Más capital Y todo eso Pasa esto Y los muchachos Les entra por aquí Y les sale por acá Y al bruto de allá Que si lo entendió Que todo mundo Le hacía el feo Se lo calla ¿Por qué? Porque me vuelvo Una ventaja competitiva El resto de toda mi generación ¿Para qué les quiero explicar? Si los muchachos Entendieran esto Dominan el mundo Porque como los muchachos Creen que no les sirve La carrera Que efectivamente No les sirve para nada Más que el papelito Entenderían que Si se convencen En acabar la TN En una ventaja competitiva Simplemente porque En su generación No quieren acabar estudiar Si los muchachos No entienden Ya son exitosos Más que los otros Eso nos falta Como latinos ¿De qué tamaño Es Argentina? ¿Qué lugar del mundo En tamaño es Argentina? ¿Saben o no? ¿Perdón? Contestaron pocos No te preocupes En México está igual No sabe que somos El decimocuarto país Más grande del mundo Si no conoces No, no Entonces quiere decir Que su moneda Tiene territorios Para estar nada más Simplemente Tranquilidad Los mexicanos Tampoco saben Que somos El decimocuarto País más grande del mundo Porque no nos han enseñado A ver esto Y en cambio Llega a quién Mónaco Creo que es más chiquito Que la plata Y presumen Como si tuvieran El tamaño de Australia Y todos Se los creemos Aquí está el problema Es un problema Más psicológico Que de la evaluación Hay gente que tiene Un montón de plata Y así es fácil Ah, sí A ver ¿Y la plata En qué está En qué está Cuantificada? No sé Yo sé En territorio En territorio Nos reímos Cuando voy a Europa Me río ¿De dónde salen Las labros tan caros? Y tienen un pinche Terrenito así Bueno, les digo Dónde está el problema No son los países Somos nosotros Si nosotros nos Educáramos E investigáramos Sería más fácil ¿Ok? Entonces no viene fácil Pero viene fácil ¿Ok? Nadie quiere 10 millones de argentinos Formados en la frontera De los Estados Unidos Porque no les piden Visa para México Llegan a México Pueden moverse Por todo el territorio Nacional Y cómodamente Caminando Llegan a la frontera Con los Estados Unidos Se cruzan sin visa Y sorpresa Ningún gobierno Quiere esto Claro que se va a parar Esto en algún momento Aguanten ¿Ok? Dudas de aquí De lo que le puede pasar A Argentina Porque no es un tema bonito Pero tiene que hablar Crudamente ¿Verdad? Nada malo Porque la gente Es más importante Que la moneda Y ustedes de hambre No se van a morir De verdad no Se odiarán Y se dirán de cosas Pero todos Se van a dar de comer O sea Si lo ves así Pero las oportunidades Son informándote Tú platica Con un hombre Con un hombre exitoso Y te vas a asustar Él no tiene pánico Solo cambió La forma de hacer negocios Es todo lo que te va a decir Entonces yo me adecuo A la nueva forma De hacer negocios Y es muy rápido Nada más hazlo Y entonces Es un poco más sencillo Conseguir por la renta Nadie dice que no tengas El problema Si estamos Porque si quieren No se escondan En la espiritualidad La meta esto No No tiene Lugares pobres Y lugares ricos No Se llama actitud De las personas Dominación Dominación Yo no veo aquí A nadie dominándote ¿Tú lo ves? No No en el sentido De a mí dominándome Si no A ver Gobiernos más dominantes ¿Cuántas gente En el gobierno hay? ¿Cuánta gente En el gobierno hay? En el gobierno argentino ¿Cuántas personas Tiene el gobierno argentino? Y que tomen decisiones ¿Cuántas? ¿500 mil? No, no, no 500 mil No, que los votes 500 mil No, sí 500 mil Y ellos viven De lo que tú pagas De impuestos Ya tú no lo vas a pagar No te peleas Pero la economía Microeconomía Aquí de la colonia Tú eres la única Que lo organizas Ellos no ¿Listo? Si el campo De pagar impuestos No, págalos No te metes en problemas No vale la pena Si todos lo pagaron Es otra cosa No, págalos Pero en microeconomía De aquí Simplemente Si se pone muy feo Los vecinos de la colonia Van a Por humanidad Van a llegar A no cobrar las cosas De van a volver al trueque ¿De qué te sirven 500 mil personas Que te estén mandando? Cualquier economista Lo sabe No más estudios No, no creo Pero si llegan Ya está la solución ¿Sale? ¿Dudas, boludos? Tienen que sobreponerse A la presión ¿Eh? No creo A ver ¿Sabes qué dicen En el americano? Que todos somos iguales La diferencia Es quién sobrepone Quién se sobrepone A la presión Es mejor que otro Y eso es todo Lo que tienen Y no creen Que los mexicanos Estamos bien No, no crean Solo digo honestamente No, ayer platicaba Cosas que no ¿Para qué lo saco al aire? Pero ¿En serio? ¿En serio? Usted no sale En las noticias Entonces No se sorprendan Y cuando digo España ¿Cómo creen Que están los galleguitos? No se van a sorprender Igual que nosotros 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 Otra vez Te estás fijando En el que Es que te manda No le eches La culpa Sí Tiene muchos problemas Hereda muchos problemas No existe Un político Idiota Mas si existe Un pueblo Idiota Porque el político El político No puede darse el lujo De no ¿De no qué? Adquirir información Y tener más conocimiento El pueblo Sí se da el lujo De decir No quiero saber nada Entonces Deja a los políticos Con lo que tienen que hacer Y conozco políticos Y les he dicho Guau ¿Cuánta luz? ¿Cómo le vas a hacer Pues a Carlos No sé compañero Una bendición Suerte Déjalos Déjalos Son de una raza diferente ¿Pero qué crees? En el fondo Es lo mismo que tú No lo necesitas Para salir adelante Eso te diría Un hombre exitoso No has platicado Con un hombre exitoso Te vas a asustar Y vive con ellos Y son sus vecinos No lo necesito Necesito a la gente En ellos Talemos Vamos Yo sé que no está fácil Pero no se engañen ¿Ok? Dudas o los cambios de tema Porque este tema No me gusta A ver ¿Qué quieres saber? No sé Bueno me avisan Cómo está el tiempo Bruno me avise Cómo está el tiempo ¿Eh? Vale A ver Yo quiero hacer una pregunta ¿No? Sí Me explico De una formación No tiene Eh Uno puede Salir De tu cuerpo Estando consciente Sí ¿Te pasa? Sí Muy bien ¿Qué quieres ver ahorita? Me pasó de poder Describir Y no poder parar De hablar Sobre algo De visitar una casa Y yo nunca No sé ni dónde vivía esa persona Nada Nada más te entra el automático Se hace todo como en automático Describir De tu casa Así O sea La puerta La habitación Está pintada Y tal Pero ahora ya no es así Y ¿Qué susto? Les metiste a la puerta Si no poder parar Que en un opero Así Que se lo escribí Desde la casa Desde el cosetón O una cosa Antigua Abrí la puerta Ahí hay algo Que no No está bien Que está ahí No sé qué es Pero hay algo Que no debe Debe estar ahí Y efectivamente Al tiempo Esa persona Me confirma Todo lo que le dijiste Es cierto Y había una ceniza De una persona Más suicida Que estaba guardada Ahí No pasa nada Pero tú lo percibiste Pero yo no lo puedo hacer Entraste en un automático Y la casa como era Y como está distribuida Perfecto Solo te falta meter orden Claro Esto va a ser a la hora Que tú quieres No a la hora que te dicen Exacto Nada más Y cómo va a ser A la hora que tú quieres Sabiendo que es A la hora que tú quieres Si estás hoy Estoy ocupada Con que estoy con mi esposa No molestes Así tienes que empezar A ser egoísta ¿Por qué? Y me lo preguntó Una jovencita El otro día El espacio es tan aburrido Alejandro Ahí llega ¿Cómo de qué me lo dices? Negro con blanco Blanco con negro Ay Qué hermosa pregunta No mi cielo El espacio está lleno De oleadas De colores Lo ves Y se ven Unas oladas Así de energía De colores Que pasa Por todos lados Entonces Lo último que ves Son estrellas blancas Que cuando los astronautas Van Si es lo que ven Porque van como Tercera dimensión Pero cuando estás En un ovni De quinta Tú ves todo eso Oleadas Guau Rojas Naranjas Rosas Y nada más Y nada más Te pasan así como Y de repente Se deshizo Pero ahí viene La coyoleta Y ahí viene La dorada Y llega un momento Donde tú estás Pendejeando Los colores que ves Pero como un niño Chiquito Así ¿Por qué te estoy Platicando esto? Porque aquí hay Las mismas oleadas Energéticas Que tus ojos No ven Y cuando a ti Te agarra la ola Es como cuando Aquí se surfea Se debe surfear Porque tiene mucho mal ¿No? ¿Cómo le es una gente Que surfea? Se mete a la ola Y ya que agarró La ola Ya se va con la inercia De la ola De lo que te pasa a ti Primero Tienes que ser consciente Que cuando estás sintiendo La inercia de la ola Si no estás Dispuesta No sientes bonito O no se te da tu gana Solo te bajas de la ola ¿Cómo? Sabiendo que es una ola Si no sabes Que es una ola No entiendes Ni qué pasó Qué es lo que pasa No Sientes estas oleadas Y esas oleadas Te dan acceso A información Porque trae Una sinergia energética Ya se puede Que te estás metiendo En una nube de información Que nada tiene que ver contigo Bájate de la ola Y controlala Y entonces Le agarras a la ola Y le dices Cuando yo diga Un surfer No puede hacerle Así una ola Lo resuelve Y se vuelve millonario Agarras la ola Con tu pensamiento Y le dices Espérese Hasta que yo le diga Porque si ya estás teniendo Conciencia De estas oleadas Energéticas Tienes conciencia De los ángeles Porque son lo mismo Yo creo que son los ángeles Pero no Porque como es claro Aquí Dame un color ahorita Blanco Todos son blancos En el centro ¿Qué color son? Dorado Todo dorado Todo dorado Más clarito En el centro Cambia Pero cambia Más clarito O es un dorado Coquetón O es un dorado Coquetón Todo es así Dorado Dorado Es coquetón Es coquetón Metrosexual ¿Cuál de los dos? Cuando te diviertes Lo ves más fácil Va cambiando El dorado O el blanco En el centro Cambia más clarito Muy Allá hay uno Hasta uno ¿O qué creías Que iba a salir La espada Y las alas Y el pelo güero Así todo parado Sexy No Pues eso El ángel Del niño Blanco Pues el color Va a variar Porque el ángel Es en colores Es más Tú cambias Con emociones No estos colores Otros Que se me acabaron No los pongo El ángel También va cambiando En colores Con emociones Vas teniendo Porque estás Intercambiando Intercambio Energía con él ¿Tú viste eso? Cuando vuelvas A sentir una ola ¿A quién le vas a hablar? Y a ver Ah, no, no Al que viste ahorita Al que viste ahorita Doradito Más clarito En el centro Y le vas a decir Bájame de aquí ¿Por qué? Porque me gusta más Tu ola ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo sientes Cuando empezaste a hablar De tal o que era De la casa De la vecina Que le diste La información De la ceniza ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Raro Diferente Es una oleada De una energía De mental Y esto es Una oleada De energía sentimental ¿Cuál escoges? Contactar Entonces cuando te pase Una ola mental ¿Qué vas a hacer contigo? No Ya sé Con este Y nada más Sientes y le hablas A este Y le dices Bájame de esta ola Ya luego que te explique Listo Por eso te pasó Todo eso Porque ningún ser de luz Te va a decir Ve y dile a él Que ahí había Las cenizas De la abuelita De la tía De la prima De la vecina De la generación pasada Cuando el muerte Al muertito Ni le importa Pero ningún ser de luz Te lo dice Reconoce Oleadas energéticas Para que te puedas Subir o bajar Es lo que te pasó ¿Ya? Qué sencillo Se oye ¿Verdad? ¿Dudas hasta aquí? Si al muertito No le importa Entonces Todo el show De raza Otras cuartos ¿Y usted de manos Mexicanas Que tiene Un momento de poco? Sí Pero Del día de muertos Que es algo Una tradición Muy bonita Hacemos unas Obras de arte Ofrendas Y lo primero Que le digo A los videntes Es Día de muertos Mucho cuidado Porque las ofrendas No están puestas Con la mejor frecuencia Estarán hermosas Pero entras Imagínate un mexicano Que yo le diga eso Pues la verdad Es como Halloween ¿No? No hay peor día Bueno si hay peor día La luna ya Halloween 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 Día de espectros Hace el día de los espectros ¿Y qué dicen los del bajo astral? Nos están hablando Las almas estas hermosas Nos están hablando Vamos Y ahí vienen los brutos ¿No? Y por eso no dormimos muy bien En Halloween Videntes Pero no te pasa nada Con respecto a los sueños ¿Qué pasa con los sueños En un chico Muy recurrente Siempre similares O iguales? Bueno Si es un sueño Que recurre Recurrente 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 Pues sí Pregúntale a alguien Que te lo interprete Es eso Te vas a buscar A la de la bola de cristal A la que lee la mano Y pa' qué te van a sacar Unas interpretaciones Tan locas Que nada tienen que ver Con tu vida Me lo dices aquí Luego me mandas un correo Me da Te doy un zoom Tú me escoges ¿Ok? Cuando prevalece un color Que uno mira O sea Cerrando los ojos Siempre aparece el mismo color ¿Qué color? Violeta Violeta ¿Está por aquí? ¿Está por aquí o no? Ay, lo buscas Como un perrito cardíaco Ven pa' acá güey ¿Dónde estás? No, te has dicho Que nunca se ve Con los ojos Nunca es más volteo No hay nada más ¿Ya llegó el de Violeta? Porque lo estás pidiendo Como si estuviera Un niño perdido ¿Dónde estará? El alumno tiene que sentir No, quiero que lo veas ¿Cuánto es hora? ¿Cuánto tiempo Llevamos de plática muchachos? Casi tres horas ¿Tres horas? Son a dos de la tarde ¿Tres horas? ¿Tres horas más o menos? Lleva tres horas Aquí el de Violeta Y no viste Que lo estás buscando allá ¿Dónde está el de Violeta? No, pues yo tampoco Nada más dije Velo ¿Ya lo viste? ¿Entienden el problemón De meterse a meditar Que uno mentaliza Lo que ves en automático? No, nunca te dije A ver, dije Imagínatelo A ver, nos sacamos la lotería Aquí se juega el loto millonario O algo parecido Nos lo acabamos de ganar Y te vas a comprar Un Ferrari rojo Y yo uno amarillo ¿Perdón? Güey, neta Juega la lotería Y te acuerdas de mí Nada más no ibas a ver Al momento que te quito la atención Lo viste Porque tú lo imaginaste Te digo que llevo aquí tres horas Desde antes que yo llegara Es el mismo color de Violeta Que te imaginas luego Oye, güey Tú eres el de Violeta Que ella ve que te está diciendo No, si los angelólogos me odian Neta, por eso Hasta lo hago incisivamente Siempre se ríen Siempre se ríen No me dicen nada No me dicen nada Pero se ríen No, pues que no les he preguntado nada Yo soy el que está aquí De intermediario Y él atacándose de la risa Mira Alejandro ¿Cómo les explica? ¿Qué dicen de Violeta? Pues pregúntale Si era él El que estás viendo Pero a ver No necesitas tanto ritual Mi reina Abre los ojitos Relájate Y pregúntale directo Ok, si tú estás viendo Un hombre que te gusta Cierras los ojos Para imaginártelo Eso Esa Es el mismo ¿Sí es él? Sí Oye, güey Tú eres presentado Carnal ¿Cuántos años me le traes ahí? La pura duda ¿Qué te está contestando? No sé Si ríes Pues sí Ya entendiste Que me he cansado De explicarles la conducta De los seres de luz Que todo está bien No puedes evitar reír No quiero llorar No estoy diciendo nada Pues no ¿Por qué no le estás preguntando nada? No estás jugando con él Fíjense en algo fuerte y fuerte Sabio maestro Te pedimos tu iluminación Para guiarte Y decirle Y hacerle ver Que en este camino De la espiritualidad Y de los humanos Es necesaria la información No le estoy diciendo Cosas feas ¿Verdad? Si fijaron que me alejé De la frecuencia De violetita Sí En cambio Oye güey Ven para acá carnalito A ver Baja Baja Porque aquí Aquí la traes a ella Pariendo chayotes Como se dice en México ¿No? Y espinosos No le explicaste nada Checaron que mi Comunicación fue en automático O sea Todos los pinches angelólogos Que les ponen Un chungo de altares Y de velas Y de rosas Y de todo Y vamos a pedir su manifestación Puta Tú lo haces en frega Ya hablo contigo Ya se rieron Ya te dijeron Y la mesa está prendiendo la vela Y me han dicho gente Que pues les gusta como yo ¿Sabes qué me dijo este maestro? No, no quiero saber Te voy a decir No quiero saber Déjame te digo Bueno, ok, dímelo Que dicen que te crees más De lo que eres Ay, ¿en serio? Sí Pues contéstale Claro güey Si personas como yo No tenemos por qué estar hablando Hablamos gracias a ustedes Porque no lo dejan claro Te presento el arcángel Uriel El de allá es José Y tú buscándole en sueños O en visiones Aquí están Y te estás riendo Por eso estaba riendo Que te ibas a hacer conciencia ¿Nadie más? Sí, ahorita Cuando me digan que acabamos Vemos la familia ¿Qué son esos? Tengo como Les pago en el... Tranquila Tranquila Una cosa así Primero te estás riendo Sí, pero es como un ser así El centro es del color azul Que es Cali, la baliza Que son como Novecitas de blanca Primero ríete Porque al momento que te estás riendo Los estás sintiendo Y si te está produciendo una risa Es que son seres de luz Lo primero que tienen que identificar Antes de meternos en matrícula Y en modelos de carro Es que son Entonces como te estás riendo Y sonriendo Claramente Se sienten bonito Ya de entrada dijimos Ah, ok Platicamos de luz Es lo único que te faltó Al principio Entonces cuando tú sientes algo tan bonito Dices Ah, ok Sí quiero saber Porque por metiche Fíjate No quieras entender Lo que estás viendo Porque si te fijas Esas luces atrás de mí Van cambiando Conforme cada persona me pregunta Primero Te aclaro lo que estás viendo ¿Por qué crees que esa luz cambia Cada vez Que alguien me pregunta algo? Es lo que sí habías visto Pero no lo habías visto Nunca lo habías como comprendido ¿Tienes alguna idea por qué? Porque yo canalizo Quiere decir que esa frecuencia Es la que necesita la persona Que me pregunta Y yo no sé Eso solo sé que sucede ¿Estamos? Por eso estás viendo tantas cosas Que te están dando risa Ahora que vamos a hablar de ti ¿Cómo te llamabas? Bárbara Bárbara Ahora que vamos a hablar de ti, Bárbara Vas a ver que las luces Toman un color o una forma Veme platicando ¿Qué estás viendo? Sí, ríete ¿Te quieres mamá? No sé Ay, no sabes Me estás escribiendo cosas Que casi nadie ha visto Que casi nadie ha visto Todo está flasheando Todo está flasheando Todo Es así Una discoteca Y todos van a usar a bailar Porque se siente alegre Pero ahora que vamos a hablar de ti ¿Te parece bien el término? Sí A ver, métete en tu imaginación A la neblina amarilla ¿Ya te metiste? Ya lo hicimos a lo loco Con los jóvenes no me cuesta tanto trabajo ¿Ya? ¿Qué hay ahí en esa neblina amarilla? Como lucecitas que no las pequeñas Pequeñitas Las juega con ellas A ver, métete en esas con permiso Yo vengo a entender ¿En qué estás parada? ¿En qué estás parada? ¿En qué imaginación? Lleno de lucecitas amante Chiquitas que te está dando risa ¿En qué estás parada? ¿Color? Bueno, hay pequeñas Te veía Blancas ¿No? Ah Ah, sí, perdón Es como piedras ¿Color? Gris ¿Nada más hay piedras grises? Tierrita, tal vez ¿Color? ¿Color tierrita? ¿Color cafecito? No te preocupes Aquí puedes ver Tierra Azul Ponte a caminar en la tierrita cafecita ¿Ya? Ya no estás en piedra ¿Estás en tierrita cafecita? Eso ¿Qué sientes tus pies de caminar En la tierrita cafecita? Que como Y en emoción humana Muy bien En emoción humana Cálido Bonito, ¿verdad? ¿No sientes que ya conocías Ese lugar sin conocerlo? No hay explicación ¿Sólo lo sientes? Pues el puede ser Es El que cae otorga Sí Bueno, acá de camino Aquí ya me lo estás No estamos hablando de allá Que nada tiene que ver aquí ¿No sientes que ese lugar Ya lo conocías Por cómo lo estás describiendo? No es un interrogatorio No tienes que tener El por qué lo estás diciendo Solo lo estás sintiendo Muy bien La respuesta es sí ¿Quieres que te envalentone? ¿Te envalentono? Claro que sí Todo tu lenguaje corporal Me está diciendo Que ya lo conocías No es porque yo Te esté poniendo el cien Tus labios Color de la tierrita Tierrita Color de aquí ¿Ok? ¿Qué sientes en tus pies De caminar ahí? Bonito, suavecito Emoción humana Tranquilidad Armonía Y te sigues riendo Con las lucecitas chiquitas ¿Debiste pasto? Olor a pasto Ok, ahorita Todos ahorita lo vemos Las lucecitas Te siguen causando risa Y tú por acá Vas a parar Uh, uh, uh Y las luces Se están divirtiendo ¿Han subido su intensidad De alegría? ¿O ya la bajaron? Está subiendo más el pasto Y las lucecitas Que estaban jugando contigo Muy bien Pero las lucecitas Que se estaban riendo ¿Ahí siguen? ¿Y ha subido su alegría? ¿Es igual? ¿O ya bajó? En armonía ¿Están qué? En armonía En armonía Pero su alegría Que tú sentías De estas lucecitas ¿Sigue? ¿O ya nada más Es pura armonía? Es perfecto Pero lo dudas Es que yo Como no voy a ver Sí, pero las lucecitas Estas que tú Me estabas describiendo Sí ¿Siguen igual de alegres Y de desmadrosas Como decimos en México? ¿O ya se tranquilizaron? Exacto Porque ya llegaste Donde ellos te querían enseñar Coincide la conducta Eh, lo vas cuadrando Y sin pensar Te voy a pedir algo Que te va a costar Muchísimo trabajo Mi rey Pero por favor Haz que se les caiga la boca A los chaburrucos Que están aquí ¿Sí? Se les cae la baba De la emoción Dame el color de tus pies Que están parados En esa tierrita Como la de aquí No sé Tú A ver ¿Quién lo está viendo? ¿Se parece en agua? Tres, ¿verdad? Color de tu cuerpo De tus piernas Así como Ah, dale ¿Y ya viste Que todo tu cuerpo Es como delgadito? Ay, es el pez que vi ¿Tú qué? ¿Un pez? Con tres dedos, ¿no? No te me confundes Pero va por ahí Pero va por ahí ¿Altura como De dos metros y medio? No, no No sabes Te lo estás imaginando Ándale Sea todo el mundo Que se está viendo No, no sé No, tú no sabes En tu imaginación Que estás viendo Ten fe Aquí estas muchas personas De aquí ya lo hicieron Nada más están surgiendo Ándale Color azul Tres dedos También tienen así Como algunas cositas aquí Larga Como de dos metros y medio Yo mido un ochenta ¿Tamaño? Pues sí, yo creo, ¿no? Más o menos No es más o menos A ver, Bárbara No es un examen No tienes que ser exacta Solo lo estás viendo Y lo dudas Más así Allá Y que te cuelga Del axil Pues ríete Pues sí está loco Esto está de locos Y de idiotas Y de gente de maricomio Exactamente No he dicho que no ¿Ya viste lo que te cuelga? ¿Con tres dedos también? Es un bicho azul Un bicho azul Pues es que no es un bicho Es tu cuerpo Dije que veníamos De una quinta dimensión Me están pregunta y pregunta De la familia cósmica Siempre Pues si me hacen unas preguntas Bien profundas ¿Cómo crees que hoy Van a estar listos? Lirana Provienes de las aves Tu carita es como De un pajarito Con la nariz chiquita A ver, pregúntales Pregúntales a ellos Yo lo que estoy viendo ahorita Por vienes de Lira Yo te había dicho que eras qué? Elfa A ver, pregúntales ¿Por lo que yo? No Pregúntales A mí no me da miedo equivocarme No me importa ¿Qué están diciendo? No, yo tengo miedo De estar inventando cosas No te preocupes Hay muchos testigos aquí Las plasheamos todos Pregúntales ¿Qué están diciendo? Dile si provienes De los de Lira ¿O por qué estás viendo A los de Lira? Bueno, me estoy pasando Marejo Desde el camino Mi gana de hablar Con los de Lira ¿Qué están diciendo? Ellos no van a decir mentiras No van a ser suaves Pero que yo diga Que sí No me hacen Bárbara Es que esto es lo peor Si ya eres consciente No le puedes jugar A la inconsciencia Si viste Lira Nos te tienen que decir ¿Por qué los viste? O estábamos mal En la vez pasada O tú simplemente Ellos te corresponde Ahorita verlos A ellos Solo hay de dos ¿Qué te están diciendo? No, tú vas a ver Todo lo que tú quieras Yo quiero saber Qué están diciendo ellos No, no sé si esto ¿Quieres ver la confirmación? ¿O no? ¿Qué está viendo? Sí, tú Aquí El otro de ti ¿Tú? No ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué está viendo? Porque sé que tienes la habilidad Vamos, vamos ¿Tienes la habilidad? ¿Tienes la habilidad? Yo lo sé ¿Qué está viendo? Solo hay dos opciones Y no es examen ¿Qué pasó? ¿De que vi a los viranos? No me queda ninguna duda ¿Tú también los viste? Eso Y cuando me dijo Que en algún momento Yo le dije O ella sintió Que era elfa También vi a los elfos Y en caso de duda ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué le estoy diciendo a ella? Pregúntale a los viranos ¿Qué en qué vienen en la ecuación? ¿Qué te están contestando? ¿Qué qué? ¿Lirana o elfa? Lirana Y dile que por qué la vez pasada Había elfos Dilo, dilo ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se comunica con lo que ella quiera De hecho ella lo dijo ahorita Quiere decir que a lo mejor En la plática pasada Ella se comunicó con los elfos Y ahorita se comunicó Con los viranos Pero fíjate Cómo empezó todo Había unas lucecitas atrás Que estaban jugando con ella Y se estaba riendo Quiere decir que ella Tiene que entender Que ella lo que apunte Va a ver Y que tiene que confirmar Lo que ve Y tú tienes la habilidad De verlo Siempre la has tenido No, no, a ver ¿Tú crees que a mí No me cuesta estar aquí Hablando? Me dijo una jovencita El otro día ¿Por qué hay tanto maestro oscuro A blanco? Hablando ¿Por qué hay tanto maestro oscuro Diciendo pura tontería? Digo, para ti hija Ven La paré Y volteé a ver enfrente Ahí están todos estos maestros oscuros Digo, blancos Que no quieren hablar No les interesa hablar Creen que no ve Y mira la evidencia que tiene Ella va a ver lo que ella quiera Porque es su decisión Porque ella controla todo En todo momento ¿Ya vas a dejar de dudar, Bárbara? Mi reina Tienes una evidencia hermosa De verdad hermosa Y aquí se hace lo que tú dices Y cuando tú ves algo Los exprimes ¿Por qué te vi a ti? ¿Y por qué no te vi a ti? ¿Sabes cuántas veces Yo he visto terrazas Y siempre les pregunto ¿Pues que no soy siriano? Sí ¿Y por qué estoy hablando contigo? Pues nada más No, ¿por qué? Ah, oye ¿En algún momento yo fui tu raza? Sí Ah, ok Puedo entender eso Pero si no preguntas No te lo dicen La otra vez Me habían dicho que Que había Tira lo otro Ahumado Y a mí me salió así Puede ser Puede ser Acuérdate que a mí no me lo dicen Como rato Entonces Liranos ¿Por qué salió un elfo La vez pasada? ¿Qué te están diciendo? Elfos Venga para acá Ya Ya estuvo bueno A ver ¿Ya llegaron? Llegan en friega Y más aquí Con tanta naturaleza ¿Ya llegaron? Ya no hizo ¿Eh? Ya no hizo Con la naturaleza Ahorita te digo Primero no te me desvíes del tema ¿Eh? Que me haces como los abogados Me van llevando ¿Ya llegaron los elfos? Bueno Ya llegaron aquí Y aquí están los veganos Se acabó la intermediación ¿Sale? ¿Qué onda güeyes? ¿Qué pasó? Explícanos Explícale a Bárbara ¿Qué te están diciendo? El libro Como ellos Como ellos Como los elfos Que está bonito ¿Y eres de Elfa? ¿O eres Lirana? A ver Aquí tienes a las dos partes Aquí no hay de que no están ¿Vas a vivir con todos? Pues sí Pero tú no me lo pienses Agárrame el toro Por los cuernos Si no lo quieres Hacerlo respeto Está bien Pero aquí tienes A las dos partes ¿Es un femenino? No Que me vayas Te explico todo de ellos Te lo juro Te lo juro Hasta cómo Hasta cómo hacen su música Te explico todo Lo que yo sé ¿Qué te están diciendo? Elfa O sea, ¿vienes de los elfos? Y entonces ustedes ¿Qué onda? ¿Qué te están contestando? ¿O quieres que le pregunte A la otra vez? A tu ¿Qué onda raro? Ay, mira Hemos hecho cosas muy raras Todos, todos En la mañana, ¿no? Nada más nos falta ¿Qué? Cantar y meditar Para que los policías Se asusten Y hacemos así Todo Y vamos Maní, paz Me júm Y Pero vas a ver Cómo nos meten A los amparos Ahorita, ¿ok? ¿Por qué no quieres preguntar? ¿Qué tienes que ver Con los elfos Y con los liganos? Sí, por eso los estás viendo Quiero saber ¿Qué tienes tú que ver Con ellos? Con los dos Porque a poco No se ven como metrosexuales Todo en su lugar, ¿no? Perito, la arruga No, 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 no Y los liganos Pues eso es algo Que no parece nada humano Pero están hermosos ¿Ya? ¿Ya te quedó claro Que por tu sensibilidad Percibes a los dos? Y la respuesta ¿Qué son de mí? ¿Qué son de mí? ¿Qué son de él? Bueno ¿Puedo siempre decir Que son de la familia? ¿Son de eso? ¿Los dos? Pues si no hay cruces Entre ellos Pero está bien ¿No se siente Que hay como una familiar Una familia trans? Familiaridad Ah, sí Porque vibran igual ¿Dónde vives tú? ¿Con ellos? ¿Con ellos? ¿Con ellos? Compañero Compañero Estabas bien Espérame Oigan, Elfos Entonces La primera vez que hablamos ¿Sí aparecieron ustedes? ¿Qué dijeron? Para darte una mano ¿Para darte una mano? No ¿Qué dicen ellos? Que sí ¿Y por qué aparecieron ustedes Con ella en ese momento? Por sensibilidad Sí Y esa sensibilidad Te lleva a Bárbara Tienes una evidencia Tan cañona Que no lo quieres aceptar Primero tienes que entender eso Necesitabas la frecuencia De los elfos Para llegar a este momento Y entender que eres ligana Es lo que están diciendo Necesitabas una energía Como la de ellos Aunque se parece a la de ellos Pero que tiene esa frecuencia Diferente a los liranos Lo cual te hizo en este momento Percibir a tu familia Cosme Que creo que estoy entendiendo Pero tú tienes acceso a eso ¿Por qué dependes de mí Para que te lo interprete? Y las razas de luz no engañan Solo hay que aclarar Que estamos bien Y es tu derecho divino Saber exactamente qué cosa Y todo te lo pongo peor Dices que son medio femeninos ¿Va? ¿Sí? ¿Sí o no? Metrosexuales Hasta me estoy burlando de ellos Y mira cómo están riendo Se están riendo los elfos Se están riendo los elfos ¿A ti ahorita? Pues ya te dijeron Ya saliste embarrada En la ecuación Muy bien ¿Qué están diciendo los elfos? ¿Por qué tuviste Esa equivalencia energética El día que hablamos con ellos? Pregúntales a ellos ¿A poco no está bonito saber? Para conectar con la energía femenina Sí, algo hacia ellos Pero la tuya A través de tu energía femenina ¿Qué pasa? Conectas contigo misma Conectas contigo misma A la tierra no le importa que la contactes De todos modos la sientes Digamos que lo que te hace falta a ti Mi cielo Es contactar con tu misma energía femenina Y vas a tener abierto el universo Para andar de metiche ¿Está bien? ¿Y cuál crees tú que es tu energía femenina? ¿Edad? ¿Edad? 30 30 Yo me casé a los 30 No, 29 21 de los 30 nació mi hija ¿Y qué fue lo que se te olvidó En tu vida? Por ahí de los 20, 25 años De ti misma ¿Qué se te olvidó ver a tus 20, 25 años? La hermosa mujer que eres Y la sensibilidad que tienes para la vida Conmigo no te digas Ni me hagas Ellos dicen eso Y no puedes evitar ser lo que eres ¿Ya? Porque te tengo que empujar Sí, 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 ok Nunca olvides lo que tú eres A la gente de al lado No te tiene que justificar nada Tú no te lo justifiques a ti misma Solamente eres lo que eres Y eres un alma hermosa Un alma femenina Polaridad femenina Y se te olvidó así Es todo lo que me están usando Nada más ¿Y los lideranos qué dijeron? Pues ya andaba yo perdida, güey Que sepa que es de nosotros Y que sigue echando relajo Es todo lo que están usando ¿Me equivoco, compañero? Dime, Bruno Es muy espiritual Perdón Pero sé que en México no hay ¿Cómo fue tu experiencia con el líder en Argentina? ¿Y cómo lo relacionás para tu amante? ¡Ahí tiene que ser ángel! A ver Con el líder en la cara Con el líder en la cara ¿Cómo fue tu experiencia con quién? Con el líder en Argentina ¿Con quién? El líder en Argentina El líder en Argentina El líder en Argentina El líder en Argentina ¿Y cómo lo relacionás con aquamante? Dijo ¿Puedes pedirte con el líder en la cara? Es que hay agua por todos lados, Bruno Sí, también tenemos bidete en México Pero ya casi no hay Pero tenemos el lavabo ¿Cómo van en la plática? No sé cuánto tiempo No lo quiero hacer pesado ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Temas? Dime Vuelvo a la de los estudiantes Así como si incluye la energía Me pasa con el hecho Yo iba un taba Yo iba a hacer Hacía a Buenos Aires Y suelo ir mucho A una reserva arqueológica Y siento Si También hay Campos En la ciudad Y lo siento Todo muy pesado Yo sé que cruzo No sé Es como Llegar la reserva Y capaz que Pasan Como así Caminar 10 metros Y es un segundo Y es un segundo Que el último Para el otro Ya Ya cambió Pero me parece Como que no No sé Como nunca puedo ver El límite de decir Pero Lo siento ¿Ves? Y pasa Y es un segundo Menos Menos O sea Ni siquiera Y yo me doy cuenta Yo por ejemplo El sábado Caminar con ella Y es cruzado Como una barrera Y no es tan importante Y digo Wow Y por ejemplo Antes de ser mujer Siento mucha conexión Con las plantas Me gusta mucho Por la inocencia Y los animales también Pero particularmente Con las plantas Ok Fíjate bien Siento que me guste Ahorita te lo aclaro Todo el mundo dice Los grandes personas Espiritistas Y espirituales De este planeta El bosque Debemos de vivir En el bosque Y se les está olvidando Que dentro del bosque Hay dualidad Por más virgen Que sea el che bosque Hay dualidad Hay seres oscuros Y hay seres de luz Entonces tú puedes llegar A un bosque precioso Y sentir horrible Y no lo vas a cuadrar Porque está precioso Ah Porque están seres oscuros Ahí nomás hay que correrlos Pero en la ciudad Pasa lo mismo Puedes ver un paisaje nefasto Como en Buenos Aires Como en la Ciudad de México Pues son grandes capitales Y pues la verdad Es que no es un paisaje Muy bonito Pero es un paisaje Entonces tú crees Que todo ese paisaje Es feo Y de repente caminando Dices Ah caray ¿Qué es esto tan bonito? Porque hay seres de luz Tú tienes la habilidad De percibir cargas energéticas De los lugares Y te varían a veces En metros Puedes tener una carga positiva Aquí y una carga negativa Luego, luego Sigues caminando Y vas positiva Positiva Negativa 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 Positiva Tienes la habilidad De percibir eso Y te sorprende Que sea en tan poco espacio Porque nunca te imaginaste Que adentro de la ciudad Se sintiera bonito Si no yo quedo viviendo En una ciudad igual de caótica Quizás ¿Qué es lo que pasa con la costa de la ciudad? ¿Qué es lo que pasa con la ciudad? ¿Cómo se vuelve? Siempre va a haber luz y oscuridad En todos lados Lo único que pasa Es que la estás sintiendo No te sorprendas Claro que estaba raro Porque me ha pasado No es posible que En un mismo estadio Aquí se siente bonito Y doy dos pasos Y aquí se siente horrible Son cargas energéticas del lugar Entonces Ubica Donde hay una carga energética Que a ti te haga sentir cómodo Los perritos hacen eso Los perros sienten No lo tienen consciente Pero sienten Y donde saben que hay una carga negativa Más ad hoc Ahí se se echa Y tú les dices Échate aquí Y el pinche perro se va a echar allá Pero aquí te puse esta agua bendita Y lo que le puse Y la limpié Y le puse el incienso Y el perro si quiere Echar arriba el lodo Porque percibe las cargas energéticas Del lugar Tú también La afinidad con las plantas Pues mira ¿Ya viste ese árbol? Está bonito, ¿no? Pregúntale Que qué piensa de nosotros ¿Qué te está diciendo? Pues es que los árboles No piensan tanto Dile que qué piensa de nosotros Son crueles Crueles No saben qué es eso Pon en orden tu videncia ¿Qué está diciendo el árbol de nosotros? Siendo Creo que los O sea, yo siento siempre Lo siento siempre Eso de Abajo Como si no Listo Listo Vas a sentir un amor incondicional Del árbol a nosotros ¿Quién es la comunicación con ellos? Y tú se entiende lo que son Fíjate Oye, neta Nosotros somos crueleros ¿Qué están diciendo? ¿Verdad que duele, verdad? Duele cuando oyes la verdad Fíjate bien Oye, ni modo, güey Te agarramos Necesitamos leña Ahí vamos ¿Qué me está diciendo? Está bien duro lo que vas a oír ¿Qué me está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Bueno, que está bien ¿En qué momento le vas a pedir permiso para cortarlo? ¿En qué momento él no sabe lo que es esto? Ahí está tu sensibilidad con las plantas Tienes que entender su naturaleza Claro En todo momento, ¿saben? Yo También Siento como que Saben que yo estoy ahí O que hay algo Que yo Que las cuido Que estoy Capaz yo me voy Con un día Si vuelvo Y me están igual No, y de parte puedes platicar con ellos a distancia Pues en qué estás parado Y los árboles tienen conexión con el planeta Automáticamente Todos los árboles del planeta te conocen Y tú crees que no es cierto ¿Cómo voy a ser para vincular más? ¿Más? Bueno, digo Tendremos mejor ¿Quién tiene que cuidar? Más A ver El árbol es árbol Y tú eres humano Él no te necesita a ti para nada Tú no lo necesitas a él para nada Tú estás en tu vida Y él está en su vida Que hay una similitud Y que ellos digan Guau, mira qué bonitas almas Está bien Pero ellos no necesitan de ti nada O sea, si ellos se paralizan La ciudad de los pinches árboles Siguen creciendo Aunque no hay agua No necesitan absolutamente nada de nosotros Pregúntale Más bien tú necesitas El sentimiento bonito De creer que tienes que cuidarlos Porque en esencia eso eres tú Es algo mío Exacto Ay hermano Qué hermoso lo dijiste así Exactamente Es un sentimiento humano Que tú quieres hacerlo No es decir Ya está lista la comida ¿Ok? A ver ¿Dudas hasta aquí? Tienes una comunicación hermosa No quiere decir que ellos piensan Que tú eres defensor de ellos Rápido ¿Quién quiere saber de su familia cosita? No hay bronca Los que no se pueden ir a comer Si se quieren quedar de metichas Espero 30 Ahí va la primera oleada Nadie quiere irse a comer No sé, creo que sí Pero No, hagan lo que quieran Yo lo que quiero es no entretenerlos Porque familia cósmica ya acabamos ¿Ok? ¿Quién dijo que sí? Pásense al frente, boludos Bueno, sí Me dicen ¿Cómo es que me aprendí primero, boludos? Ok, es una pausita Yo estoy acá para traer un recuerdo De tu libro Y estoy como Tú, señor Me has mentido Yo no quiero que me aboje el reloj Sueñé una vez Que estaba con una cosa Que se parecía A unas ramas Como si fuera Echa De ramas Bien grandes Me pareció Una cosa femenina Una cosa femenina Que se me acerque Yo salgo de la cabaña Me hace así la mano Yo le hago así la mano Y me pasa como una energía verde Sueño Primero Ningún ser de luz Te va a pasar eso Ah, sí ¿Ya? ¿Listo? Sí, tranquilo Te los vas a empezar a encuarar Y te voy a dar cuar A ver, ¿con quién empezamos? Gracias Bueno, de aquí para acá ¿Tú? ¿Familia cósmica? Sí Muy sencillo Muy sencillo No te voy a presionar Pero ya está listo el asado No te voy a presionar Pero Edu ya nos quiere dar de comer ¿Agua tierra estás viendo? Agua ¿Color del agua? Amarillante Amarilla No hay lógica Si hay agua amarilla Si estás en el agua Estás volando Nadando ¿Qué estás haciendo? Bebe pies ¿Color? Es un pie o dos Se lo veo uno Uno En tu imaginación Mete a la orilla Y salte del agua ¿Ya? Sí Dos piernas Métete al agua Métete al agua Sí Salte del agua Métete al agua Salte del agua Métete al agua Uno, dos Dos ¿Afuera o dentro? Eh... Mojando los pies Métete al agua hasta aquí Sí Solo pienses No encuentres la lógica No No es que tengo miedo Hay muchos testigos aquí Es como arena Pies Pies Una pierna o dos piernas En el agua Dos Dos ¿Dos? Dos A ver, ponte a nadar ¿Color del agua? Verde Verde La arena es dorada Hasta ahí al fondo Tú estás nadando, ¿verdad? Sí ¿Cómo estás nadando? Sí Como cuando nadas mariposas ¿Y para nadar así qué crees que tienes? Supongo Un cuerpo hidrodinámico ¿Un cuerpo de qué? Hidrodinámico Y para ser hidrodinámico en qué acaban tus piernas Cola Sí Todo el mundo lo está viendo menos tú, Sirena Tan lo viste que lo dudaste Sí Sirena Ok, gracias ¿Quién sigue? Qué miedo Sí ¿Agua o tierra? Tierra ¿Color? ¿Y tus pies? ¿Y tus pies? Amarillitos Amarillitos ¿Tienes la piel con brillitos o todo es amarillo? Con brillitos quiere decir que cuando tu piel es transparente Acabas y los músculos son como doraditos, amarillos Ya viste que todo tu cuerpo es igual Orejas puntiagudas y no tienes pelo Un poquito puntiagudas, un poquitito Arturiana Nada más ven a su familia cósmica que está alrededor de ustedes ¡Agua o tierra!